El joven estaba agotado. Ha caído en una trampa. Parece que los dioses no están de su lado esta vez. El desconocido miró al joven con el rostro torcido. Las venas de su cara estaban abultadas. Estaba muy enfadado. Parecía un monstruo. El joven lamenta no haber encontrado al canalla que hirió a su hermana. También lamenta no haber podido cumplir el encargo de su jefe. Falló. Hay pánico en la ciudad. Hay una tormenta repentina. La gente no sabe a dónde ir. No saben qué hacer. Es increíble. Tras esta tormenta, la humanidad se convirtió en esclava del tiempo. Desde que nacían, las personas llevaban una escala de tiempo en el brazo. Esta escala mostraba la duración de la vida. Una vez que el tiempo llega a cero, el hombre se convierte en un monstruo. Un monstruo temporal. Y el proceso es irreversible. Para sobrevivir en este mundo, un hombre puede matar a cualquiera que reclame su tiempo. Pero no todo el mundo es fácil de tratar. El joven fracasó. El oponente era muy fuerte y astuto. Y le robaron tiempo. Ciudad de Guangzhou. Hospital de la ciudad. La niña lleva una máscara de oxígeno. Últimamente los brotes son más frecuentes. Por eso hay más consultas. Así que nuestro héroe decide retomar un antiguo trabajo que hizo una vez. Necesita ganar lo suficiente para una cápsula de tiempo suficiente. En ese caso, puede trasladar a la niña a un hospital mejor. El joven le dice a su hermana que no se preocupe. Todo irá bien. Él se ocupará de todo. El joven recuerda cómo fue. Su hermana parecía haber tenido un accidente. Fue muy repentino. Sospecha que fue un accidente. Un tipo promete a su hermana que encontrará al tipo que le hizo daño. Y le hará pagar. No quedará impune. Un joven escucha una conversación con el director. Le ofrecen hacerse cargo de los cadáveres. El director le dice que no hay nada que hacer con ellos y que no hace falta procesarlos. Que no valen nada. Basta con encontrarles un sitio y tirarlos. El director Wang le grita al joven que es hora de pagar. El joven dice que el día de pago no es hasta mañana. El director ha declarado que se ha subido el precio. Las cápsulas del tiempo ya se han agotado. El tipo dijo que antes el director se inventaba excusas para subir el precio. Ahora sube el precio cuando le da la gana. El director le grita al joven que pague o que se lleve a su hermana. Ya ha perdido muchas cápsulas del tiempo. El director declaró que se abandonaba el hospital. Su hermana moriría. El joven miró con cariño a su hermana. Tenía que hacer algo. Nada malo debía ocurrirle a su hermana. La transferencia de tiempo suele realizarse dándose la mano y transfiriendo el tiempo de una persona a otra. En un día se utilizan cinco cápsulas de tiempo. Esto hace un total de siete días. El director dijo que se sentía mucho mejor cuando se hizo tiempo para sí mismo. El director les recordó que eso sería suficiente para cinco días. Si el joven no pagaba en cinco días, les echarían. Al tipo le queda poco tiempo. Tiene que inventar algo. Esto no puede seguir así. El tipo tiene que ganar muchas más cápsulas de tiempo. Hace 16 años, un meteorito cayó del cielo. Este meteorito causó una destrucción masiva en el planeta. Se produjo una extraña tormenta de fuego. Todos los que tocaron la tormenta de fuego sintieron sus efectos. Estas personas se convirtieron en monstruos del tiempo. Fue una transformación terrible. Un reloj de este tipo registra la duración de la vida de cada persona. El tiempo puede intercambiarse interactuando entre sí. Después de eso, el tiempo se convirtió en dinero. El tiempo se convirtió en la moneda más fiable. Las comidas requieren un tentempié de dos horas, dulces, leche y té. Se necesitan 30 minutos para un té con leche. Incluso si la gente quiere dar a luz a un niño, tiene que pagar un año de vida por ello. De lo contrario, el niño morirá. La mercancía de las relaciones temporales estaba en todo. Los que sobrevivieron no solo deben soportar el dolor de perder a sus seres queridos. Deben experimentar mucho más estrés. Estas personas tienen que trabajar duro para ganar cápsulas de tiempo que les permitan seguir viviendo. Por otra parte, necesitan comer, ya que el hambre hace que el tiempo se reduzca aún más rápido. Algunos se hicieron ricos gracias a la suerte. De repente, el señor Wang gritó. Estaba asustado. El joven preguntó qué le había pasado al director Wang. El director gritó. Mira allí. Si a un hombre no le queda tiempo, muere. Y después de la muerte, esa persona se convierte en un monstruo del tiempo. No tiene alma, pero su cuerpo pertenece al monstruo. El joven vio al monstruo del tiempo. ¿Qué hace aquí? ¿No tiene el hospital seguridad fiable? En el brazo del monstruo había una pulsera. El director gritó que ese brazalete era de la sala de cadáveres. El joven se preguntó. La sala de cadáveres no procesa el cuerpo antes de que se convierta en un monstruo del tiempo. El director se asustó. Le gritó al joven que le protegiera. Y entonces le daría a su hermana tres meses de tratamiento gratuito. El joven preguntó si eran tres meses. El monstruo del tiempo se abalanzó sobre el director. El monstruo tenía la cara retorcida por el odio. El director gritó que le rescataran. Estaba muy asustado. Linke se peleó con el monstruo del tiempo. El tipo lo atacó. El monstruo del tiempo gritó muy fuerte. Estaba furioso. Era un monstruo del tiempo furioso. El joven sacó un largo cuchillo de casa. Estaba muy serio. El tipo apuñaló a este monstruo con un cuchillo. Y se dio cuenta de que éste se había convertido en un monstruo no hacía mucho tiempo. Su rango debe ser alrededor de D2. El tipo conocía los entresijos de tratar con los monstruos del tiempo. Lo principal es destruir el núcleo apuñalándolo en el pecho. Esto es para matarlo al instante. Y evitar malas consecuencias. El joven, blandiendo hábilmente un cuchillo, se ocupó del monstruo. Los restos del cuerpo del monstruo ardieron delante de la gente. El monstruo había sido derrotado. El joven preguntó cómo se encontraba el director Wang. El joven escondió su cuchillo. El señor Wang dijo que no esperaba que el chico fuera tan fuerte. ¿Cuál es su trabajo? El director Wang gritó al joven que no le tocara. Que no lo tocaría con la mano que mató al monstruo. El niño preguntó, ¿qué pasa con la promesa? El director le dijo que podía irse a la mierda si no podía pagar en cinco días. El tipo estaba enfadado con él. Tarde o temprano moriría. El joven decidió que este barrio era demasiado peligroso. No puede dejar que su hermana se quede aquí. Tiene que resolver el problema de su vivienda. El joven decidió llamar a alguien. La chica seguía inconsciente. Un joven habla por teléfono. Dice llamarse Lin Ke y ser un caballero errante al que quieren reclutar. Acepta su oferta y les pide que le envíen todo lo que necesiten. En este loco mundo apocalíptico, el refugio de la humanidad era la ciudad de Guangzhou. Había cuatro grandes escuadrones de caballeros en la ciudad. La banda de caballeros de la fama protege la ciudad. Proporciona seguridad y evita actos ilegales. Al igual que los agentes de policía. El equipo de caballeros defensores actúa como guardianes de la ciudad. Protegiendo a sus habitantes e impidiendo la invasión de zombies y monstruos temporales. Una banda de caballeros merodeadores limpia las casas de los alrededores y extrae recursos para la ciudad de Guangzhou. Una banda de caballeros errantes lleva a cabo en solitario misiones en el desierto y mantiene relaciones con la ciudad. Cada grupo de caballeros tiene sus propias tareas y poderes claramente delimitados. A veces los grupos interactúan entre sí. Para lograr un mejor resultado, un joven equipado y con una máscara protectora se acercó a la puerta. El guardia le detuvo y le pidió que mostrara su pase para entrar. El joven mostró su pase y dijo que era Lin Ke. El tío Liu no lo reconoció. Esta era una zona salvaje. Era muy peligroso y a la gente corriente no se le permitía salir de la ciudad sin permiso. El tío Liu preguntó al joven cómo se encontraba su hermana. El joven le dijo que aún no se había despertado. Le pidió al tío Liu que le abriera la puerta porque tenía que ir a la ciudad. El tío Liu dijo que el joven se cuidaba y era precavido. Recientemente había muchos monstruos callejeros vagando por el barrio y el puente hacia la ciudad estaba roto. La puerta se abrió y el joven salió. Su tío le deseó buena suerte. Le esperaba un territorio peligroso. El tío pensó que este joven iba con el equipo habitual para cumplir una misión de trotamundos. Ni siquiera tiene una motocicleta. Este joven es un caballero genio que casi fue a un campo de entrenamiento del apocalipsis. Y ahora ha descendido a tal cosa. El tío Liu suspiró. El joven se alejaba de la ciudad. Había vacío por todas partes y polvo en el aire. Era un desierto. El tipo se dio cuenta de que al salir de la ciudad se perdía la señal del móvil. El tipo sabía que la distancia entre las ciudades era de 80 kilómetros. Si dispusiera de algún medio de transporte, podría regresar en un día. Pero para pagar las facturas médicas de su hermana, vendió todo su valioso equipo e incluso su moto favorita. Sin transporte, solo puede viajar a pie. Y todo el trayecto le llevará más de tres días. Linke se dio cuenta de que tendría que pasar la noche en la zona salvaje. Era peligroso y arriesgado, pero no había otra salida. Llegó la noche. El joven tenía que encontrar un lugar seguro donde pasar la noche. El objetivo de la misión era entregar este objeto en Ciudad Ming. Si todo salía según lo previsto, recibiría 300 días de recompensa. La ciudad estaba abandonada. Había ruinas por todas partes. Sin embargo, no era seguro viajar solo por esta ciudad. Tales tareas solían asignarse a caballeros errantes. Estaba oscureciendo. Ya era tarde. Aún no se había encontrado alojamiento. El chico se movió con cautela por la ciudad. Delante de nuestro héroe, apareció alguien. A juzgar por el núcleo brillante, era un monstruo del tiempo. El joven preguntó quién era. El chico se dio cuenta de que era un zombie temporal. Fue duro para el joven. Estaba en un territorio extraño. Linke pensó que esto era todavía un suburbio. No habría mucha distancia desde aquí hasta la ciudad. Un grupo de caballeros merodeadores debería haber despejado este lugar. ¿De dónde salió el zombie temporal de aquí? El tipo notó que la luz en su pecho era tenue. Debía ser un zombie de rango de tres. El caballero errante desenvainó su cuchillo de caza. Sabía cómo enfrentarse a este tipo de encuentros. El zombie sonrió con los ojos brillantes y gruñó al joven. No había tiempo para pensar. Linke envolvió sus manos alrededor de su cuchillo y lo blandió. Debes tener nervios de hierro y un fuerte agarre. El chico sabía en qué momento atacar. Cuando el oponente estaba a poca distancia, se lanzó hacia adelante y atravesó al monstruo del tiempo. El joven apuntó directamente al cristal del tiempo. El golpe fue certero. El zombie chilló y voló hacia un lado. El cristal del tiempo salió disparado de su pecho. Linke se acercó al cuerpo sin aliento. Un brillante cristal del tiempo yacía junto a él. El pecho de un zombie temporal. Ese es su punto débil. Al romper el cristal del tiempo, la gente puede absorber la energía temporal de su interior. Los zombies del tiempo que viajan solos son los más fáciles de cazar. El joven añadió 130 días a su vida. El chico pensó que era una gran recompensa por la cacería de hoy. Era una especie de bonificación al encontrarse con monstruos del tiempo. Un rugido salvaje sonó sobre la ciudad. El joven se dio cuenta de que más zombies vagaban por algún lugar. Así las cosas. Aparecieron tres zombies del tiempo. Eran de complexión grande. El chico se tambaleó hacia un lado. Consideró que no era suerte. De repente, aparecieron tres zombies temporales y todos eran monstruos de rango D5. Incluso si él estaba en el pico de su fuerza, solo podía manejar dos D-rango 5 zombies. El joven sin delatarse huyó rápidamente. El chico sabía que aquel lugar era muy peligroso. Primero debía subir las escaleras y esconderse. Intentó que nadie le viera. El joven no tuvo suerte. Estaba atrapado en el ojo del monstruo del tiempo después de todo. Un tipo grande, con el pecho reluciente, empezó a gruñirle y le enseñó los dientes. El joven miró el pecho del monstruo y se tensó. Este es un monstruo de rango D7. Aunque el joven era un caballero errante, definitivamente no podía derrotar a este monstruo. La única salida era escapar. Cosa que el joven hizo. El chico huía del monstruo y repetía una y otra vez que no podía morir. El monstruo saltó e intentó alcanzar al joven. El joven repetía que su hermana le estaba esperando. En algún momento, el monstruo alcanzó al vagabundo e intentó morderle en el hombro. En un momento dado, el joven consiguió liberarse, gritó que no iba a morir aquí y corrió escaleras arriba. Mientras huía, el joven se dio cuenta de que el monstruo se había caído y estaba tumbado. Linke avanzaba con un hombro lesionado. El tipo salió al tejado de la casa. Tuvo que calmarse y mirar a su alrededor. No había nadie alrededor. El joven sacó su mochila. Necesitaba un botiquín para curar la herida. Solo había una salida en el tejado. El joven oyó que alguien subía por la escalera. El tipo sacó su cuchillo. No hay otra salida. Solo puede arriesgarse. El monstruo tiró la puerta abajo y se coló en el tejado. El chico se quitó la capa. Llevaba un cuchillo de casa en la otra mano. El joven gritó al hombre que atacara. Y verían quién de los dos moriría. El monstruo quiso agarrar al joven. Pero el chico lo esquivó y clavó un cuchillo al monstruo. El monstruo no estaba preparado para esto, gritó. El joven apretó aún más fuerte el mango del cuchillo. El cuchillo en el cuerpo del monstruo casi alcanzó el cristal. El monstruo casi alcanzó con su mano la cabeza de nuestro héroe. El tipo no pudo penetrar el cuerpo del monstruo hasta el cristal. La bestia empujó a nuestro héroe. Y salió volando hacia atrás. El monstruo se precipitó hacia el joven. Este monstruo abrió la boca e intentó morder al vagabundo. El niño estaba tumbado boca arriba. El monstruo intentó alcanzarle con los dientes. El chico puso el pie en el cuello de su oponente. El joven fue capaz de arrojar a su oponente desde el tejado hasta el suelo con sus últimas fuerzas. El monstruo del tiempo bajó volando con un grito. No va a morir por esta altura, pensó el joven. El joven centró su atención en el hecho de que estaba demasiado malherido. Su hombro sangraba. No tenía tiempo ni ganas de pensar en el monstruo que había volado. El joven miró el reloj. Ni siquiera Dios podía salvarle. El joven reflexionó un momento. Mentalmente pidió perdón a sus padres porque no había sabido proteger a su hermana. El joven pidió disculpas a su hermana por no haber podido encontrar a ese canalla para vengarla. El tipo se disculpó con el cliente por no haber podido completar su encargo. El tipo se sentía pesado. Lo odiaba todo. Ya no tenía fuerza moral. Al joven se le cayó la piedra que debía entregar al cliente. Ante el joven apareció una pantalla virtual. El sistema horario se activó. Todo fue inesperado. Link se subió al tejado de una casa en una ciudad abandonada y se ocupó del sistema. El joven miró su cronómetro. Si su tiempo había dejado de acortarse, el tipo también se dio cuenta de que se había curado pronto. Lo que todo esto significa. Las pantallas presentaban al joven datos sobre su armamento, uniformes y nivel de vida. Link no podía creerlo todo. ¿No podía ser un sueño? El joven recibió un arma de rango D, nivel D6, equipo mejorado, y un libro de habilidades de rango D. El tipo ha estado revisando sus especificaciones que el sistema le había dado. Tenía una daga de llama ardiente. Zapatos silenciosos. Ahora puede aumentar su velocidad y reducir el ruido al moverse. El joven parecía tener un equipo excelente y ninguna herida en el hombro. El tipo seguía sin creerse que fuera real. No es un sueño ni una ilusión. Es asombroso. La puerta se abrió y un monstruo lleno de cicatrices entró en el tejado. Apenas podía contonearse. Lo estaba pasando mal tras caer al suelo. El joven tuvo una buena oportunidad para comprobar su equipo. El joven pensó, como era de esperar, este monstruo espantoso no está muerto. Resultó ser muy persistente. El tipo puede haber conseguido dos mejoras de armas, pero sigue siendo un zombie de rango D7, y su esperanza de vida es de solo un segundo. El joven se dio cuenta de que tenía que tener mucho cuidado. Si recibía algún daño, moriría inmediatamente. El zombie se quedó inerte y avanzó hacia el joven. No dejó de gruñir. El tipo notó que la pierna del zombie estaba rota. Eso debería afectar a su velocidad. El joven decidió que podría ganar si tenía cuidado. Cuando el zombie estuvo cerca y decidió golpear al joven, éste lo esquivó hábilmente y blandió su nueva daga. El chico se dio cuenta de que tenía que tener mucho cuidado. Hasta ahora, todo iba según lo previsto. Decidió que esta vez sería capaz de atravesar al monstruo de un puñetazo. El tipo usó una habilidad mejorada, el puño aplastador de montaña. Le ayudó a aplastar al zombie. La daga lo atravesó. El zombie abatido cayó al tejado de la casa. El cristal se le salió del pecho y rodó hacia un lado. El chico se alegró. Antes era un zombie tan intimidante. Ahora el joven lo había matado de un solo golpe, aunque él mismo estaba debilitado. El joven tenía algo de perspectiva. El tipo cogió el cristal del tiempo. El joven apretó este cristal en su puño y el sistema registró el logro. El joven no podía creerlo. Su fuerza no había aumentado en mucho tiempo. Y ahora después de matar al monstruo, su fuerza había aumentado a rango D7. Enfrentarse a pruebas de vida o muerte era la forma más rápida de aumentar su nivel. El sistema ofreció a un joven una tienda de rango D. El joven decidió comprobarlo. El joven decidió comprobarlo. El tipo lo comprobó y se dio cuenta de que aquí había incluso una poción de genes y una poción de espíritu mental. Eso es muy conveniente. El joven pensó que esta cosa podía despertar los elementos por la fuerza. Había oído que el despertar físico y el despertar elemental no podían existir juntos. Nadie podía tener ambos. El joven del sistema se familiarizó con lo que es el despertar físico. El sistema también proporcionó al joven información sobre lo que era el despertar de los elementos. El sistema dotó al joven de un atributo muy poco común. Era un rayo. El tipo se dio cuenta de que ahora tiene fuerza física y poder en comparación con la fuerza. Él es más fuerte que antes y ahora será capaz de cazar zombies tiempo aún más rápido. El joven pensó que su hermana podría estar esperándole ahora. Se siente diferente sobre sí mismo. El tipo oyó que alguien le gritaba por detrás. Le preguntaron si seguía vivo. Una chica joven se paró frente a él. El tipo le preguntó si ella era la clienta. La chica le dijo que dejara de llamar la cliente. Ella tiene un nombre. Se llama Shu Wei. El tipo dijo que no importa cómo se llama. Lo importante es saber por qué está aquí. La chica dijo que estaba preocupada y que por eso había seguido al joven. La chica preguntó dónde estaba su sujeto. El joven dijo que lo había perdido accidentalmente. La chica estaba muy disgustada. Era un regalo de cumpleaños para su madre. Shu Wei dijo que casi se muere por recibir este regalo. El tipo le preguntó de dónde había sacado la piedra. La chica dijo que lo había encontrado. Era precioso. Se lo llevó y decidió regalárselo a su madre por su cumpleaños. Si el chico lo perdía, tendría que pagar a la chica. El chico observó que la chica no sabía nada de las habilidades de la piedra. La chica recordó lo que le había prometido al tipo como pago. Ella no quiere mucho. Es suficiente si él le devuelve 300 días. El joven dice que es razonable, pero que ahora no tiene tantos días. El tipo le preguntó si podía darle 100 días primero. Que le devolvería el resto más tarde. Shu Wei dijo que sí. Los jóvenes se estrecharon la mano y el tiempo fluyó. La chica pensó que había cogido la piedra por accidente. Nadie en la joyería la quería y aquí había ganado 300 días gratis. La chica le recordó que el joven aún le debía 200 días. Si quería huir, ella le demandaría. Shu Wei dijo que se iba primero. Cuando los jóvenes se separaron, Lin Ke preguntó a la chica de dónde había sacado la piedra. La chica dijo que estaba cerca del puente Ming Quan. Que había sido volado por la gente. El tipo tenía información diferente. Pensó que el puente fue destruido por la lluvia tóxica. ¿Por qué la chica dijo que fue volado? Shu Wei dijo que porque estaba cerca y lo vio todo con sus propios ojos. El tipo se preguntó si el puente había sido volado. La chica decidió que tendría que averiguar cómo encontrar al caballero errante con el coche para volver a Ciudad Ming. En una ciudad abandonada, han aparecido muchos monstruos en las calles. Un tipo de la esquina observaba a la chica. Había monstruos por todas partes. El joven se preguntó cómo se las arreglaba esta chica para escapar de los monstruos. El joven se dio cuenta de que no le quedaba mucho tiempo. Debería darse prisa y matar a algunas de las criaturas. Lin Ke se dio cuenta de que si tenía cuidado, podía matar a tres monstruos de nivel de cinco al mismo tiempo. El tipo saltó desde la esquina y atacó a un monstruo. Ni siquiera tuvo tiempo de parpadear su ojo rojo. El monstruo gritó. El joven le golpeó en el pecho con el puño. El primer monstruo fue golpeado. La daga lo atravesó. El tipo estaba satisfecho consigo mismo. Era un asunto sencillo. Quitarle el cristal del tiempo a un monstruo era como quitarle un caramelo a un niño. El joven intentaba conseguir el cristal del tiempo. El joven se ocupó de los tres monstruos en pocos segundos. Tanta presa en tan poco tiempo, pensó. El chico estaba satisfecho consigo mismo. Lin Ke pensó que era una buena manera de adelantarse. Para ganar algo más de tiempo antes de regresar, podría trasladarse a la región exterior, cambiar el hospital por su hermana. El joven decidió lo que haría a continuación. El monstruo destruido yacía cerca. Un joven decidió comprar una poción genética. Para ello tuvo que devolver el tiempo. El sistema ayudó al joven a hacer el intercambio y se desprendió de parte de su tiempo. El joven tomó la poción y aumentó la potencia de sus golpes. El joven se bebió cuatro botellas de poción genética y pasó del nivel D7 al D8. No era barato, pero aún así fue más rápido que el entrenamiento normal. Si practicaba, le llevaría un año entero. Guy ha estado derribando monstruos todo el día. Ha desarrollado heridas superficiales. Necesita ayuda. Tenemos que conseguir una poción curativa. Aparte del agua y la comida fuera de la ciudad, los suministros médicos son los más valiosos. Absorber cristales de tiempo es rentable, pero si no tienes cuidado, habrá más tiempo perdido que ganado. El joven dedicó tiempo a lo que necesitaba. Era caro, pero ahorró tiempo en comparación con el tratamiento convencional. El tipo se compró unos guantes. Podían usarse como escudo y aumentar enormemente la capacidad de perforación en un instante. Ahora podía matar a un zombie de rango D9 de un solo golpe. El chico pensó que esta hora del día no era propicia para quedarse aquí. Es hora de volver. De repente, el joven oyó gritos de auxilio. ¿Quién podía ser? El joven intentó discernir en la noche de quién procedía la petición de ayuda. El chico ve a tres monstruos persiguiendo a Shu Wei. La chica huye de ellos y grita. Shu Wei entró corriendo en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Apuntaló la puerta e intentó evitar que los monstruos entraran. El monstruo atravesó el muro e intentó agarrar a la joven con las manos. La chica pensó con miedo que este era el final. Nadie la ayudaría ahora. La chica se dio cuenta de que había silencio al otro lado de la puerta. Y el monstruo ya no era visible. De repente se oyó una voz que decía que todo estaba bien y que podía salir. La voz le resultó familiar. Shu Wei se asomó por detrás de la puerta y vio al joven. Había tres monstruos derrotados tumbados cerca. La chica se preguntó si sería él. El joven sostenía cristales del tiempo en sus manos. El joven preguntó por qué la perseguían los monstruos. ¿Por qué no volvía a casa? La chica dijo que había contratado a un caballero para que la llevara de vuelta a la ciudad. Pero resultó ser muy peligroso. La moto del caballero se averió por el camino y fueron atacados por un montón de monstruos temporales. Ella tuvo que huir. El chico le preguntó a qué ciudad quería volver. La chica dijo que la ciudad se llamaba Guangzhou. El chico dijo que la chica estaba siendo disimulada porque antes había hablado de otra ciudad. El joven supuso que la entrega del objeto no era más que una treta y la chica lo eligió a él porque no tenía medio de transporte y era más fácil de seguir. Shuei dijo que el joven se equivoca y, al parecer, no le gusta confiar en la gente. El joven decidió que, al parecer, tenía razón. La chica se asustó, se retorció y le gritó que no le pegara. El joven dijo que volvía a la ciudad y se ofreció a hacerle compañía o podía quedarse aquí sola por esta noche. La chica aceptó porque en realidad no tenía muchas opciones. El tipo preguntó qué clase de persona había aceptado traerla a este pueblo. La chica lo llamó por su nombre y le dijo que era un vagabundo de nivel de 8, pero que lo más probable es que ahora estuviera muerto. Por el nombre, el joven adivinó que ese viajero era probablemente su tío Hu. A lo largo de los años, Linke ha sido testigo de la muerte de innumerables personas, tanto extraños como seres queridos. Este mundo es muy cruel. Los jóvenes caminaron de vuelta a la ciudad. Linke y Shuwei regresaban a la ciudad. El camino de vuelta era agotador. No había zombis por el camino. El joven saludó al tío Liu y dijo que había cumplido su misión. Esta chica está con él. La chica dijo que esta ciudad era un desastre y poco amigable con los extranjeros. Cuando entras, tienes que pagar tres días de estancia. Su ciudad es mucho mejor. El tipo se opuso. Dijo que su ciudad también era avariciosa. Tienes que pagar cinco días de alquiler a la entrada. La chica dijo que tal vez. No es una extraña en su ciudad, así que no paga por entrar. La chica desactivó su ropa de senderismo. Shuwei dijo que es más cómodo. La ropa a prueba de viento es muy incómoda. La joven se estiró y sonrió. El chico la estaba mirando en ese momento. La chica le espetó. A lo que él se quedó mirando, aunque ya estaba claro lo que podía estar mirando. Había una chica guapa a su lado. No tenía ninguna posibilidad de no mirarla. El joven dijo que no se había dado cuenta antes de que ella tenía una bonita figura y se veía bien. La chica coqueteó. Sí, es guapa por naturaleza. El chico le recuerda que el puente hacia la ciudad está roto. La ruta alternativa es a través de una zona muerta. El joven tiene amigos que conocen muy bien la zona. Si es necesario, puede presentárselos. Tras las tormentas de fuego, la infraestructura quedó destruida. Gran parte de la zona fuera de la ciudad se convirtió en un páramo. Shuwei dijo que no tendría ningún problema en averiguarlo por su cuenta. El tipo le dio a la chica su tarjeta y le dijo que esa era la dirección de su casa. Si tenía algún problema, podía acudir a él. El joven se despidió diciendo que tal vez volverían a verse. La chica estudió detenidamente la tarjeta de visita. Decidió volver a casa lo antes posible. Sería mejor morir a manos de su madre que en los barrios bajos de Kianzhou, pensó. El joven se acercó al enorme edificio del hospital. Abajo había guardias de pie. Un hombre saltó a la calle y gritó pidiendo ayuda. Tenía los ojos asustados. El tipo gritaba aterrorizado que había gente dentro y que necesitaban ayuda. El joven pensó que su hermana podría estar en peligro. Pensó que su hermana podría estar en peligro. El joven corrió hacia el hospital, con gente aterrorizada corriendo hacia él. Lin Kei llamó a su hermana y corrió a su habitación. La chica seguía inconsciente con la máscara de oxígeno. El joven miró a su hermana. Su rostro estaba tranquilo. Tenía los ojos cerrados. El joven se calmó. La hermana estaba bien. La niña está a salvo por ahora. El director Wang entró corriendo en la habitación. Tenía una expresión de miedo en su rostro. El gordito se llenó de alegría cuando vio al joven. Gritó a Lin Kei para que le protegiera. El tipo estaba enfadado con el director Wang. ¿Por qué demonios iba a protegerle? La última vez, el director había sido desagradecido. El hombre gritó que le devolvería al joven 300 días. Necesitaba su protección. No tiene a nadie más con quien contar. El director Wang agarró el brazo de Lin Kei. El chico miró su tiempo Eran. En efecto, pensó. Fatih había traído de vuelta 300 días. Al parecer, estaba muy asustado. El director Wang se acurrucó en un rincón. Sus ojos estaban locos. Un joven preguntó por qué ocurría esto en el hospital. El director Wang respondió que se debía a la financiación. El hospital no puede permitirse procesar los cadáveres. Dijo el tipo con una sonrisa burlona como respuesta. Claro que no era por su avaricia. Los zombies del tiempo irrumpieron en la habitación. Los monstruos, gritando y retorciéndose, avanzaron hacia los humanos. Estaban hambrientos de carne viva. El joven ordenó al sistema que activara la hoja brillante. El joven se preparó para el combate cuerpo a cuerpo. El tipo no esperó a que los monstruos se le acercaran. Se dirigió hacia ellos él mismo. El joven golpeó a todos los monstruos con su espada. Cristales de tiempo salieron volando de ellos. El joven era invencible. El chico notó que estos monstruos eran muy débiles. No suponían ninguna amenaza para él. Era fácil. Link reunió todos los cristales del tiempo. Ni siquiera sintió la tensión. Todo sucedía como algo natural. El director Wang se sentó en el suelo, en un rincón, con la cabeza agacha. No se movió. El chico notó que el pecho del hombre había desarrollado un brillo. Eso era una mala señal. El joven miró al director Wang. Además de otro zombie, pensó, tendré que trasladar a mi hermana a otro hospital mejor que este. El director Wang, con el rostro encendido por la rabia, decidió abalanzarse sobre nuestro héroe. El chico consiguió rebotar a un lado en el último momento. El director cayó al suelo. El joven se dio cuenta de que era el tipo que finalmente se había convertido en un zombie temporal. El joven se dio cuenta de que no se había reencarnado a causa de una muerte natural. Tenía más de 20.000 días en su cuenta. Cuanto más tiempo pase desde la muerte no natural de una persona, más probabilidades tendrá de convertirse en un poderoso zombie temporal. El tipo pensó que el director Wang podría haberse convertido en un zombie de nivel C6. Debe ser destruido antes de que se transforme por completo. De lo contrario, sería un desastre para toda la ciudad. El tipo ordenó al sistema que activara las botas y los brazaletes, y decidió usar el puñetazo rompe montañas. Completamente equipado, Lin K corrió hacia este terrorífico monstruo. No había tiempo que perder. El monstruo recién descubierto bloqueó el puñetazo del joven. Eso no fue bueno. El grandullón tiró al tipo muy atrás. El monstruo tenía una fuerza tremenda. El joven cayó al suelo, tosiendo sangre. La caída fue dolorosa. Lin K se dio cuenta de que el director Wang se había transformado casi por completo. Ahora poseía una fuerza aterradora. No había forma de derrotarle en combate cuerpo a cuerpo. Mientras el monstruo continuaba su transformación final, el joven dijo al sistema que activara la tienda. Necesitamos comprar algo. El joven empezó a escudriñar, sin perder tiempo en lo que podía comprar ahora mismo. El tipo decidió comprar una poción curativa y una pistola del tiro más fuerte. Todo esto era caro, pero no había tiempo para pensarlo. El joven confirmó al sistema que lo adquiría todo. El director Wang terminó de transformarse y corrió rápidamente hacia el joven. El tipo se tomó una poción que aumentaba su fuerza y mandó al gordo al infierno. El joven disparó un tiro que atravesó de parte a parte a este poderoso zombie. El hospital fue abordado por grupos armados. Lo tienen rodeado. Ahora las fuerzas especiales se encargarán de atrapar a los zombies. Era Chi Jun, el Caballero de la Gloria. El Caballero Capitán G ordenó que se le informara de la situación. El soldado dijo que había caos en el interior. Tentativamente, hay cinco zombies temporales allí. Las órdenes del capitán son bloquear todas las salidas y destruir a los zombies que se interpongan. Podrás sacarle muchos cristales de tiempo a estos tipos. Todos los que estaban fuera oyeron disparos procedentes del interior del edificio. Algo estaba pasando allí. El capitán se llevó a un ayudante y decidió comprobar qué había pasado dentro. Y dónde estaba el origen de los disparos. Los militares se dirigieron al interior del edificio. Estaban en alerta. Más fuerzas se dirigieron hacia el hospital. Había vehículos especializados listos para transportar a los zombies temporales. Los militares asaltaron las instalaciones. Había más zombies de lo que se pensaba en un principio. Ya en la entrada, los militares comenzaron a luchar con los monstruos. Había zombies a cada paso. Sin armas de fuego habría sido difícil. Solo disparando a los zombies de un lado a otro podías destruirlos. Al mismo tiempo, había que recoger cristales de tiempo. El código militar establecía que, al encontrarse con zombies del tiempo, la prioridad era adquirir un cristal del tiempo. Aunque alguien se llevara el cristal del tiempo, se confiscaría después. Había tres zombies temporales más avanzando hacia los militares. Se podía ver por los movimientos característicos y los puntos brillantes en sus pechos. El capitán dijo a su subordinado que se dirigía al ala este, de donde procedían los disparos, y que debía restablecer el orden aquí. Los subordinados se apresuraron inmediatamente a restablecer el orden. El capitán se apresuró al lado este a los hospitales. El capitán de caballería comenzó a comprobar todos los pisos en secuencia. En una de las plantas, el militar vio a un joven. Sostenía un cristal del tiempo en las manos. Un zombie del tiempo yacía a su lado. El capitán se acercó y preguntó, ¿qué hacía Lin Kea aquí? El exdirector Wang estaba tumbado a sus pies. El joven reconoció al capitán. Era el tío Jun. Tenía que explicárselo todo. El joven apretó el cristal del tiempo en su puño. El tipo dijo que su hermana estaba en ese hospital. Necesita cuidados constantes. Ha estado aquí desde el accidente de coche. El capitán Knight solía ser un vagabundo. Se podría decir que es colega de Lin Kea. El capitán preguntó, ¿el joven destruyó al monstruo él mismo? El director Wang tuvo una muerte no natural. Era de nivel C. ¿Cómo se las arregló el joven con él? El joven explicó que el director Wang aún no se había transformado del todo, y tenía tiempo para aprovechar el momento. El joven ajustó suavemente la manta de su hermana. El capitán pensó que aunque este zombie no tuviera tiempo de transformarse completamente, debería necesitar mucha fuerza para neutralizarlo. Lo más probable era que Lin Kea ya hubiera superado el nivel D. El chico preguntó por qué estaba aquí el tío Jun. ¿Cuál es la razón? El capitán explicó que le habían ascendido a Caballero de la Gloria hace dos semanas. Ahora estaba a cargo de esta zona. Lin Kea gritó a su tío que tuviera más cuidado. Un zombie del tiempo apareció de detrás de la pared, y estaba a punto de abalanzarse sobre el capitán. El zombie ya había abierto la boca, a punto de clavar sus dientes en el cuello del militar. Dejó escapar un fuerte rugido. No hubo tiempo para pensar. El joven desenfundó su arma y disparó al zombie. El disparo alcanzó su objetivo. El capitán rechazó a este zombie y le dijo que se muriera. El militar hizo un disparo de prueba al monstruo más cercano. Era el procedimiento habitual. 85. Tenía un gran agujero en el pecho. El capitán se lamentó de que casi lo atrapan. Después de este incidente, el capitán dijo que el joven ya había alcanzado el nivel D8. Hacía mucho tiempo que no veía al joven. El chico preguntó cómo podía ayudar al tío Jun. El capitán agradeció al muchacho su ayuda. Y le dijo que ese era el trabajo de los Caballeros de la Gloria. Y se ofreció a hablar con el joven una vez terminado el trabajo. El joven aceptó. 10 minutos más tarde, el capitán recibió el informe de que 63 personas habían muerto de muerte no natural. Pero 28 cristales de tiempo se habían convertido. El número de víctimas es cada vez mayor. Los militares y los médicos se estaban desactivando después de matar a todos los monstruos. El capitán preguntó cómo se sentía Linke. El joven dijo que estaba bien. Solo unos pocos cristales transformados. El tipo presumía de que le había devuelto mucho dinero. Ahora podía cuidar de su hermana. El capitán despide a todos los presentes. Quería hablar a solas con el joven. El tipo se dio cuenta de que aquello iba a ser una conversación desagradable. Y que le iban a hacer preguntas. El capitán preguntó al joven de dónde había sacado el arma. El joven mintió, diciendo que la había encontrado fuera de la ciudad hacía un par de días. Esas armas deberían estar claramente controladas y numeradas. El capitán le dijo al joven que se acordara de esconderla. Si alguien que no fuera él veía el arma, el chico se metería en un buen lío. El joven le dio las gracias y dijo que lo haría. El tío Jun aconsejó al joven que, en el futuro, tuviera cuidado de no utilizar las armas del sistema en presencia de personas. El capitán sabía que hacía seis meses la hermana del joven había sufrido un accidente. Así que solicitó una excedencia para cuidar de ella. Se dio cuenta de que el chico no se quedaría quieto. Pero no esperaba que estuviera a un nivel que pudiera superar al del capitán. El joven dijo que está muy lejos de ser capitán. Y aún le queda mucho trabajo por hacer. El militar dio un consejo. El chico no puede entrenar y cuidar de su hermana al mismo tiempo. Así que desperdiciará su talento. El capitán anunció que el campo de entrenamiento del juicio final estaba reclutando de nuevo. El joven debe intentarlo de nuevo. Tiene la oportunidad de inscribirse. Y eso sería algo bueno. El chico se interesó por esta información. El joven ya se había interesado antes por este campo. Este campamento se creó hace cinco años. Los que eran seleccionados en el campamento recibían el mejor trato y los mejores recursos. Era un lugar donde se cultivaban personas realmente fuertes. Este campamento tenía una inscripción anual. Se aceptaba a personas con un talento excepcional. El año pasado participó un joven. Pero no tuvo éxito. El joven que miraba a su hermana pensó que si entraba en el campo, no solo él sino también su familia estarían protegidos. Su hermana podría ser tratada en el hospital exclusivo del centro de investigación. El chico dio las gracias mentalmente al tío Joe. Y dijo que sin duda lo pensaría. El capitán se despidió del joven y le dijo que tenía más cosas que hacer. El capitán dijo que tenía fe en el joven. Linke decidió que definitivamente entraría en este campamento este año. Se esforzaría mucho. El chico llegó a otro barrio de la ciudad. Antes había sido un barrio lujoso, pero ahora estaba casi desierto porque se había construido en la periferia de la ciudad. El joven sabía que aquí ahora había muchas más casas que personas. Y se podía vivir en cualquier casa. El chico eligió un lugar en el piso de abajo para tener más tiempo para reaccionar en caso de peligro. El joven fue a su casa. Nadie le esperaba. El chico notó que el dolor en el pecho ya no era intenso. Parecía que se estaba acostumbrando. El joven decidió darse una ducha después de un día duro. No había nada más que el sonido del agua. El tipo salió de la ducha limpiándose la cabeza. Le dijo al sistema que abriera la tienda. Quería volver a ver el surtido. Linke estudió lo que está disponible en la tienda. El tipo señaló que el efecto de la poción curativa es muy bueno. Es tan eficaz como una botella de 200 días de poción curativa que se vende en la calle. Pero en el sistema corregido, cualquier cosa que compre en la tienda solo puede usarla en sí mismo. No puede venderlo. Para poder optar a la residencia en la región exterior. Y joven debe hacer un depósito de 300 días por persona. Tuvo tiempo suficiente para que él y su hermana se mudaran. El dinero que le quedaba decidió emplearlo en reformas. El tipo se dio cuenta de que aún no podía aumentar su fuerza. Porque ya había subido dos niveles seguidos. Así que decidió aumentar su nivel de habilidad. La poción psicotrópica se puede utilizar para mejorar las capacidades mentales. Con las que se puede aumentar aún más el poder de las habilidades. También podría dedicarse a la meditación. Esto le permitiría replantearse todas sus habilidades para mejorarlas. No había suficiente dinero para la meditación. Necesitaba trabajar con los monstruos para sacarles los cristales. El tipo decidió comprar solo la poción psicotrópica por ahora. Una botella de esta poción fue capaz de elevar su poder mental al nivel de dos. Le había costado 500 días. Al joven le gustó y quiso volver a comprar otra botella del mismo producto. El sistema dijo que el tipo tuvo el efecto deseado. Y tuvo la oportunidad de ganar la lotería. El tiempo volvió a escasear. Pero con cada mejora en su puntuación conseguía una oportunidad para entrar en la lotería. El tipo le dijo al sistema que jugara a la lotería. El joven tuvo suerte. Le tocó la lotería de una meditación por valor de dos mil días. Linke pensó que cuando su poder mental alcanzara su nivel de fuerza, podría llegar a ser invencible. Ahora sería capaz de enfrentarse a enemigos de nivel C. El tipo decidió inmediatamente utilizar la meditación de observación de las estrellas. El joven adoptó la postura del loto y comenzó a meditar. Alguien le distrajo. El chico oyó que llamaban a la puerta. El joven sabía que esta parte de la ciudad era frecuentada por ladrones que se llevaban el tiempo de forma fraudulenta. Hay que tener cuidado. El joven preguntó quién estaba allí. Al otro lado de la puerta estaba Shu Wei. Le hizo un gesto al joven para que le abriera. El tipo se sorprendió un poco. Preguntó cómo estaba la chica. La chica saludó y dijo, la invitó a venir a él si algo. La chica me contó que la habían engañado. Un caballero viajero llamado Sao prometió llevarla de vuelta a su ciudad. En 200 días. Tomó el dinero por adelantado, pero no cumplió. Fue el caballero andante quien le dijo a la chica que esperara. Fue a buscar la moto él mismo. Y desapareció. Eso no es justo. El joven preguntó cómo había contactado la chica con él. Por su cuenta, o a través de la orden. La chica se quejó de que le quedaba muy poco tiempo. No tuvo más remedio que venir aquí. El tipo declaró que le pagaría los 200 días restantes. La chica estaba disgustada. De todas formas, aún no podía volver a su pueblo. El chico pensó, si no fuera por ella, no habría conseguido el sistema y estaría en la posición en la que estaba ahora. Linke dijo que la chica también era una luchadora. Y le preguntó qué nivel tenía. La chica respondió que era una luchadora de nivel D5. El joven dijo que podía presentar a la chica a personas que le encontrarían un trabajo entre los caballeros. Shuei preguntó qué tipo de trabajo. La joven ya estaba buscando trabajo para cubrir sus gastos. Pero es muy difícil encontrar un buen empleo. Un chico dice que su hermana ha tenido un accidente y está inconsciente. Necesita a alguien que cuide de su hermana y la proteja. La chica dijo que ese era un trabajo que ella podía hacer. El joven decidió poner a prueba a la chica inmediatamente y le dijo que le atacara. La chica le dijo al chico que tuviera cuidado porque ella no se contendría. Shuei apuntó su puño de furia hacia el joven y dijo, recibe. El tipo se apartó fácilmente. La chica perdió el equilibrio y se precipitó hacia adelante. El chico la hizo tropezar. Como era de esperar, la chica se estiró en el suelo y dijo. La joven dijo que era indecente tratar así a las chicas y que el tipo estaba siendo muy inapropiado y se sintió herida. El joven le preguntó cómo había conseguido llegar a de cinco. ¿Solo se medicó? El tipo pensó que era una chica, probablemente la hija mayor de la familia. El joven se dio cuenta de que la chica estaba muy débil. ¿Cómo se las arregló entonces para salir del edificio, pasando desapercibida ante los zombies temporales? Shuei dudó un momento. Pensó qué decir. El tipo se dio cuenta y dijo que todo el mundo tiene sus secretos. Si no quiere, no tiene por qué contarlos. La chica anunció que tiene una cosa que la hace invisible. Pero solo funciona con monstruos temporales, que son tres niveles más fuertes que ella. Linke dijo que la chica había pasado la prueba. A partir de mañana, se encargará del cuidado de su hermana. El salario diario es de dos días. La chica aceptó. Para los estándares locales, era un salario muy bueno. La chica pensó, este tipo no es mala persona, aunque es raro. Los jóvenes rompieron. El novio le dijo que viniera mañana a las 7.30 y la llevaría al hospital. La chica preguntó si la tarifa incluía el alojamiento. Si no tenía mucho espacio para su alojamiento. Linke preguntó dónde había vivido antes la chica. Le contestó que en Silton. El tipo sabía que Silton es un hotel de cinco estrellas y la tarifa es de diez días por noche. Eso es muy caro. El joven dejó que la chica se quedara aquí, pero añadió. ¿No debería preocuparse una chica guapa cuando está a solas con un hombre? La chica dijo que no tenía miedo. Ya ha hecho la prueba. Si quisiera hacerle algo, lo habría hecho hace mucho tiempo. Los jóvenes estuvieron de acuerdo. Llegó la mañana siguiente. Los jóvenes se acercaron al territorio del hospital. Había patrullas reforzadas en la entrada. El joven dijo que se habían reforzado la seguridad y la vigilancia a raíz del incidente de ayer. Los jóvenes se dirigieron a la sala donde yacía la chica. El joven mostró a la chica y dijo que era su hermana. Aún estaba inconsciente. Linke le dijo que el trabajo de Shuwei era cuidar de su hermana. En unos días, contrataría a otra persona para que se turnara con la niña cuando él se fuera de aquí. La chica dijo que cuidaría de su hermana. Podía estar tranquilo. Ella no le defraudaría. El joven dijo que se iba. Volverá cuando termine con sus asuntos. Entrada en la zona exterior. Para poder acceder, el joven debe entrar primero en la zona exterior. Linke mostró al guardia un contador de tiempo. No todo el mundo podía entrar aquí. El guardia dijo que el joven tenía más de 300 días. El acceso a la zona exterior solo está abierto a personas con más de 300 días en su cuenta. Así se evita que entre gente al azar. Reduciendo así la delincuencia. Había un ambiente diferente en la zona exterior. Aquí la gente era más libre y estaba más relajada. El joven se acercó a los terrenos del campamento del juicio final. El chico estaba confiado. Decidió que esta vez tendría éxito. Los candidatos a inscribirse en el campamento pasaron por el registro. Como siempre, había mucha gente que quería inscribirse. Linke mostró su carné de identidad. Un todoterreno se adentró a gran velocidad en el territorio adyacente al campamento y estuvo a punto de atropellar a los peatones. El conductor no era muy cuidadoso. Gritaba que todo el mundo se apartara mientras conducía. En esta ciudad, los coches se consideraban un símbolo de riqueza. Si una persona podía permitirse un coche, definitivamente no era corriente. La gente decidió que era mejor no discutir con ese conductor. El conductor aparcó su coche de forma espectacular, ocupando varias plazas de aparcamiento a la vez. Fue muy pomposo. El conductor apagó el motor y abrió la puerta del coche. Los jóvenes salieron del coche. El chico cerró la puerta con fuerza. El joven empezó inmediatamente a abusar indecentemente de la chica. Ella dijo que había gente mirando. La chica intentó apartarlo. El joven dijo con suficiencia que con él ella no tendría miedo de las miradas ajenas. Uno de los candidatos preguntó quién era el tan descarado de llegar en coche. Se le explicó que era Sao Chengan. Había servido como capitán en el escuadrón de errantes incluso antes de cumplir los 18 años. Linke se sorprendió. ¿Podía este caballero errante realmente ser tan joven? Este caballero errante podría haber estado ya en el rango C. Algunos dijeron que ya está en el nivel de 8. El joven se preguntaba cómo podría convertirse en capitán. Para ello, uno debe poseer al menos un nivel C de fuerza. El joven dijo que no era un infractor de la ley. Después de todo, es el segundo hijo de la familia Sao de la región interior. El chico recordó el nombre de Chao Chengan. Shu Wei le había dicho que alguien con ese nombre le había prometido trasladarla a otra ciudad. Pero le había engañado. ¿Podría haber sido él? Nuestro héroe decidió investigar el asunto. Linke tomó una foto de este advenedizo. Diez minutos más tarde, el examinador ya estaba hablando de las normas para entrar en el campamento. Dijo que había tres pruebas. La primera, una prueba completa de aptitud física, y les dijo a todos que le siguieran. El empleado de turno dijo a todos los candidatos que se pusieran en fila y que no se amontonaran. Había bastantes que querían inscribirse en el campamento este año. Todos están reunidos en el segundo piso. La primera prueba física es una prueba exhaustiva de fuerza, velocidad y reflejos. Está prohibido el uso de armas mejoradas u otros métodos. El examinador dijo que la prueba de velocidad es una carrera de 100 metros. El que diga su nombre tiene que salir. Linke le preguntó al TS del advenedizo. Fue él quien engañó a alguien durante 200 días ayer. Shao Cheng Gan preguntó si era realmente su amigo. Nunca había visto gente tan ingenua. Si no era él, entonces alguien más la habría engañado. Linke se puso roja de ira y preguntó si merecía ser engañada. El tipo hizo una broma. El costo de escoltar a la gente no es barato en estos días. Por no hablar de que en 200 días no va a llevar a nadie en su coche. Linke dijo que después del engaño, a la chica solo le quedan 10 días de vida. Shao Cheng Gan dijo que no era asunto suyo. Todo el mundo muere, y ella no es una excepción. Linke dijo que aquel bribón no era digno de ser viajero. Shao Cheng Gan replicó que debía ocuparse de sus propios asuntos. Shao Cheng Gan dijo que sabe lo de la hermana del joven que está en el hospital. Si no se calla, podría pasarle algo a la hermana. Linke dijo que ese bastardo responderá por lo que dijo. Él no perdona esas cosas. Shao Cheng Gan preguntó a nuestro héroe si era consciente de la posición en la que se encontraba. En ese momento, el examinador apareció y dijo que Linke sería el siguiente. El examinador preguntó al joven si estaba preparado para el examen. El joven dijo que sí. De camino le amasó el hombro. Entonces empecemos, dijo el examinador. El tipo dio la carrera de 100 metros en la cinta con un resultado de 4,35 segundos. Todos los candidatos empezaron a hablar de él. Fue muy rápido. Tiene al menos nivel de 8. Algunos lamentaron que este año vuelvan a ser tipos fuertes. Hay mucha competencia. Por ejemplo, Linke mejoró su puntuación del año pasado. El rival del joven dijo que le haría morir de vergüenza después de luchar entre ellos. A continuación fue la prueba de fuerza. El golpe de Linke fue de 856 kilogramos. Este fue también un buen resultado. El joven estaba satisfecho consigo mismo. Un luchador normal de nivel de 8 solo alcanza los 800 kilos. Este año, el chico tiene un buen récord y una buena oportunidad de entrar en el campamento. La tercera prueba fue una prueba de reacción. Diez autómatas dispararon al azar 100 bolas que rebotaban a gran velocidad en 10 segundos. Tienes que esquivar 60 o más espadas. Era una misión difícil. El tipo la esquivó como pudo. Las bolas caían caóticamente y prácticamente cubrían toda la arena. Había que tener una agilidad asombrosa y excelentes reacciones. Los observadores notaron que el joven anotó 60 puntos muy rápidamente. Era una buena puntuación. La prueba continuó. Y el marcador marcó 80 puntos. Los candidatos se quedaron boquiabiertos. 100 puntos. Es la mejor puntuación. Es excelente. Xiao Chengan estaba furioso de envidia. ¿Cómo podía hacer esto? 100 puntos. Ni una sola bola le dio. Eso es lo que puede hacer un hombre. Su mejor marca anterior era de 81. Los candidatos esperaban su destino. Debería anunciarse quién ha sido admitido. De hecho, el joven sabía que era psíquico. Con poder mental, podía percibir los sutiles movimientos de cada ametralladora y reaccionar con antelación. El joven preguntó al examinador si había superado su primera prueba. Este asintió con la cabeza. El examinador anunció que Lin Ké, que había superado perfectamente la exhaustiva prueba de aptitud física, pasaría a la siguiente fase. Se anunció a todos que la primera prueba había terminado. Todos los que iban a la segunda prueba tenían que pasar a la sala contigua. El examinador dijo que pasaban a la segunda prueba. La segunda prueba es un combate donde puedes usar todas tus técnicas y mejoras. Los dos suben al ring para hacer fuerzas. El ganador pasa a la siguiente ronda. El examinador anuncia los primeros concursantes. Los jóvenes se prepararon y comenzaron la batalla en la arena. Los otros candidatos les observaban. Los jueces se situaron alrededor del perímetro. Shao Chengan le dijo a nuestro héroe que últimamente era muy audaz. Solo un poco más y se dará cuenta de su lugar. Lin Ké preguntó si este último estaba realmente seguro de que combatirían juntos. Shao Chengan dijo que ni siquiera lo dudaba. El examinador anunció el siguiente emparejamiento. Shao Chengan contra Lin Ké. El chico se preguntaba. Se suponía que 40 personas iban a luchar. ¿Cómo sabía que los pondrían en la misma pareja? Tiene el mismo apellido que el examinador. Parece que tienen una relación inusual. El joven pensó que ante el poder ordinario toda astucia pierde su sentido. Lin Ké se quitó el equipo. Shao Chengan dijo que demostraría lo que ocurre cuando la gente mete las narices en las cosas. Lin Ké dijo que un sinvergüenza como él no tenía ninguna posibilidad. Shao Chengan se lanzó hacia su oponente y gritó. ¡Muere! Lin Ké adelantó su mano y sus puños se encontraron. Se produjo un buen puñetazo. Shao Chengan estaba muy sorprendido. ¿Cómo podía el puñetazo de este joven ser más fuerte que su puñetazo? Lin Ké le dijo que no se quejara. El espectáculo acaba de empezar. El joven adoptó una postura de combate. Giró y decidió utilizar una técnica. La patada rompe montañas. El oponente decidió utilizar la patada del tigre. Los dos jóvenes se acercaron de nuevo a corta distancia. Una vez más, Lin Ké fue capaz de resistir el golpe de su oponente y además lanzarlo hacia atrás. Shao Chengan ya estaba definitivamente nervioso. ¿Cómo podía ser posible? Después de todo, él es un candidato fuerte y él no puede manejar este oponente. Lin Ké se abalanzó sobre Shao Chengan y obligó a su oponente a retroceder con una fuerte patada al cuerpo. Shao Chengan perdió el equilibrio, retrocediendo. Le resultaba difícil mantenerse en pie. Shao Chengan retrocedió y corrió hacia el borde de la arena y allí cayó al suelo. Lin Ké se tomó su tiempo para acercarse a su oponente. El joven estaba muy enfadado. Al parecer, su oponente en la prueba anterior no mostró toda su fuerza. Lin Ké dijo que con la fuerza que posee su oponente, ni siquiera un zombie de nivel D7 sería capaz de manejarlo. El hecho de que se convirtiera en el capitán de los caballeros no es más que una humillación al honor de los caballeros. Shao Chengan gritó a su oponente que se callara. Lin Ké esquivó el puñetazo de su oponente sin mucha dificultad. Los movimientos del oponente se ralentizaron para él. Esto mostraba que el tiempo de reacción de Lin Ké había mejorado mucho. El tipo sabía que la fuerza física podía fortalecer el cuerpo. Y el poder de la mente podía dar a un luchador una lectura de movimientos imperceptible para la gente corriente. Para Lin Ké, los movimientos de su oponente eran como una película a cámara lenta. Nuestro héroe contraatacó a su oponente. Tan fuerte que voló hasta el borde de la arena. Todo el mundo tiene sus defectos, pensó el joven. Lin Ké se acercó a su oponente y le preguntó si podía levantarse solo. Shao Chengan se preguntó por qué su oponente era tan fuerte. Después de todo, solo tiene un rango de D8. Shao Chengan retiró discretamente la piedra de su anillo. Debajo había un afilado pincho. Shao Chengan se puso en pie de un salto y se abalanzó sobre su oponente. Estaba a punto de golpear a su oponente con un puño en forma de anillo. Nuestro héroe vio un anillo en su mano, del que sobresalía una aguja envenenada. El joven interceptó el brazo de su oponente, tratando de evitar ser herido por aquella aguja. Lin Ké pateó a su oponente. Cayó de espaldas. El joven, fijando su mano con el anillo, gritó al examinador que su oponente estaba haciendo trampas. El examinador apartó al joven y se dirigió al propio Shao Chengan. El examinador se dio la vuelta y gritó que el tramposo era Lin Ké. El joven no podía creer lo que oía. ¿Cómo podía ser? El examinador dijo que Lin Ké usó una aguja envenenada para ganar. Y lo descalificará de esta etapa. Shao Chengan dijo que ese es el caso. El anillo con la aguja está al lado del joven. Lin Ké vio que, efectivamente, el anillo estaba a su lado. ¿Por qué estaba aquí? El examinador gritó que el joven, un tramposo, y está suspendido. El chico lo descubrió. Estos dos están confabulados. No tienes que ir a un adivino. Todos empezaron a condenar a Lin Ké. ¿Cómo pudo hacer algo así? ¿Realmente cree que el examinador es estúpido? Sin embargo, este Shao Chengan es demasiado débil para un capitán caballero. El examinador está seguro de que la aguja está envenenada. Todo tiene sentido. El joven recordó una cosa. Sacó su teléfono inteligente. El tipo mostró a todos los presentes una foto que hizo cuando su oponente salía del coche con la chica. Llevaba el mismo anillo en la mano. Todos los candidatos lo vieron así. Resulta que a Lin Ké le tendieron una trampa. El examinador se dio cuenta de que había metido la pata. Shao Chengan gritó cómo podía haber sucedido esto. El examinador empezó a dar vueltas y dijo que lo retiraba. El joven pasó la prueba. Faltaban dos horas para la tercera prueba. El examinador abandona la sala. Su rostro reflejaba enfado y fastidio. Lin Ké señaló que este examinador es muy fuerte y su nivel es al menos C4. Shao Chengan le dijo al joven que ese no era el final. El chico no esperaba menos de este canalla. Lin Ké pensó que, como medida de precaución, dejarlo así. Entonces, después del tercer juicio, el joven ajustaría cuentas con el bastardo. El joven fue a prepararse para la tercera prueba. Shao Chengan le dijo al examinador que tenía que vengarse y le llamó hermano. El hombre dijo que tenía una idea y dejó que su hermano confiara en él. El joven salió del campamento del juicio final. Decidió buscar una cafetería para pasar el rato. El joven encontró un establecimiento, entró y pidió un café. Así pasó algún tiempo. El joven se dispuso a marcharse. La recepcionista le dijo que le estaban esperando de nuevo. El joven se acercó al campamento. Le pareció extraño. Son casi las dos de la tarde y no hay postores. Algo no está bien. El joven se acercó al guardia y le preguntó por qué no había nadie. El guardia dijo que la ubicación de la prueba había cambiado. Ahora estaba en la pared suroeste. El chico estaba muy sorprendido. ¿Por qué estaba sucediendo esto? El joven gritó por qué nadie le había avisado. El guardia dijo que todo el mundo debería haber recibido un SMS en su teléfono. El tipo comprobó su smartphone. No había mensajes SMS. El joven empezó a sospechar que se trataba de las bromas del examinador. El joven salió corriendo. Solo quedaban 16 minutos. Muro suroeste. Los candidatos ya están aquí. El examinador anuncia que hay 10 personas para la tercera prueba. Dos aún no se han presentado. El examinador gritó. Quedan dos minutos. Cualquiera que llegue tarde será considerado descalificado. Todos se preguntaban por qué el tal Shao Cheng An estaba junto al examinador. Tal vez saben algo. Los hermanos cuchicheaban. Parece que su plan funcionó. El joven llega tarde. El examinador dijo que su hermano ocuparía el lugar del rezagado, pero que mantuviera un perfil bajo por ahora. Shao Cheng An decidió que este chico lo conseguiría después del examen. Lin Ke apareció en el último segundo. Después de todo, había llegado a tiempo. Los ojos de Shao Cheng An se abrieron de par en par. ¿Cómo podía ser esto posible? El tipo está pensativo porque aún tiene sus botas, obtenidas por el sistema. Corre mucho más rápido con ellas. Estas botas aumentan su velocidad en un 50%. Los hermanos estaban disgustados. Desgraciadamente, el examinador dijo que este joven había venido después de todo. Shao Cheng An decidió que ahora era el momento de vengarse. Una persona llegó tarde. Fue descalificado. Shao Cheng An tomó su lugar. El examinador ha dicho que la tercera prueba consiste en que los candidatos salgan de la ciudad y maten zombies del tiempo. No tienen que usar equipo mejorado, solo lo que sugiere el examen. Todos deben entregar sus armas para su custodia. Si alguien es visto con un arma durante la prueba, estará en problemas. Todos los candidatos han colocado sus armas en este armario. El tipo entendió que se trataba de equipamiento de serie. Todos tienen botas simples, una daga simple y sin guantes protectores. Los 10 candidatos avanzaron hasta una parte abandonada de la ciudad. Se hizo un silencio absoluto. Este era el distrito Jinhui. Aquí era donde se encontraban los zombies temporales. El examinador anuncia que hay muchos zombies del tiempo en la zona. Cada uno de ellos tiene un número diferente. El examinador continuó. Después de que el zombie es destruido, debe ser escaneado con su escáner para guardar información sobre él. Cada escáner te da un punto extra. Cuanto más alto sea el punto, más posibilidades tendrás de aprobar el examen. El examinador añadió que el examen duraría una hora. Solo los mejores aprobarán el examen. Empieza en 10 minutos. Linke se dio cuenta de que había gastado mucha energía. Necesitaba recuperarse. La fuerza de la mente se recupera pensando. Y la fuerza física, respirando. Los dos candidatos prometieron a Shao Chengan cuidar de este joven. Es solo un D8 ordinario. ¿Qué tipo de problema podría haber con él? Shao Chengan dijo a estos jóvenes dónde se guardaban las armas reforzadas como pago por su trabajo. Shao Chengan dijo que cuando este joven decidió ir contra él, se había causado muchos problemas. El examinador anuncia que empieza el examen. Se acaba el tiempo. Los jóvenes corrieron hacia la zona y se dispersaron en busca de zombies. Era sálvese quien pueda. Teníamos que encontrar zombies. Cuantos más, mejor. Al parecer, los zombies se escondían. Deben haberse dado cuenta de que estaban siendo casados. El candidato entró en el edificio número 9. Había un zombie. Apenas se movía gritando, pero avanzaba hacia el joven. El tipo se dio cuenta de que solo necesitaba un golpe de derecha. El zombie tenía un código de barras en la frente. Sonrió e intentó atacar al joven. El joven esquivó hábilmente el ataque del zombie y lo atravesó con su daga. El cristal del tiempo salió disparado. El tipo pensó que aunque fuera el examen, los cristales del tiempo seguían siendo muy valiosos. Así que cogió el cristal. El zombie quedó tirado derrotado en el suelo. Tras el escáner, el joven sumó tres puntos. El líder ya tenía cinco puntos. El tipo esperaba que, con su fuerza, entraría fácilmente entre los diez primeros y superaría esta prueba. El joven se dio cuenta de que no tenía armas en este momento. Y debe estar en guardia porque estos hermanos Shao quieren meterse con él. El joven se dirigió a su sistema y le dijo que le abriera la tienda. El tipo había adquirido un ascenso meteórico. Le costó 500 días. Esta mejora daba al joven la capacidad de lanzarse de su asiento con gran rapidez cuando aparecía algún peligro. Y también para rápidamente. El tipo se dio cuenta de que esta mejora le daba la capacidad de correr el doble de rápido. Lástima que este aumento de velocidad solo dura un segundo. Y solo se puede utilizar en intervalos de un minuto. El joven decidió subir y ver la situación desde allí. Por el camino, el joven se encontró con un zombie. Lo derrotó fácilmente. Luego otro zombie. Tomó los cristales para sí mismo. Mientras subía al tejado, ganó cinco puntos al matar a dos zombies. Pero el joven seguía en tercer lugar. Se dio cuenta de que Shao Chengan nunca jugaría limpio. Este es un tipo muy dudoso. El joven sintió que alguien corría hacia él por detrás. En el último momento, el tipo logró esquivar. Era uno de los candidatos. Este ataque no tenía nada que ver con los zombies. El joven esquivó y dio un codazo al atacante con el pie. Striker dio una voltereta y cayó de pie. Lin K. sacó su cuchillo, preguntando quién era y por qué le atacaba. En ese momento apareció otro joven. Se volvió hacia su compañero y le dijo que su hermano no había utilizado el refuerzo en el primer ataque. Era un desperdicio. El primero miró hacia atrás y dijo que Lin K. simplemente era muy rápido. Lin K. gritó porque habían decidido atacarle. Uno de los hermanos dijo que se había cruzado con alguien. El joven se dio cuenta inmediatamente de que era obra de Shao Chengan. El tipo sabía que los hermanos gemelos solo podían tener el mismo apellido. Entre todos los candidatos, solo dos tenían el mismo apellido. Así que son Liu Wen y Liu Wu. Y la persona que los envió es obviamente Shao Chengan. Los hermanos dijeron, ¿y qué si lo adivinó? Ahora están fuera de la ciudad y no están sujetos a las leyes vigentes. Los hermanos dijeron que Shao Chengan quería la pierna del joven, pero recibieron una gran cantidad de dinero por lo que traerán su vida. El tipo dijo que los hermanos tienen razón. Están fuera de la ciudad ahora. Si los mata, no hay nada para él. Los hermanos rieron entre dientes. Al parecer el joven no estaba evaluando correctamente la situación. Lin K. dijo que es al revés. Son los jóvenes los que no entienden lo que está ocurriendo ahora. Los hermanos deciden que es hora de dejar de hablar y ponerse manos a la obra. Es hora de darle una lección a este advenedizo. El joven decidió que tenía que usar el sigilo para derrotar a dos oponentes. Lin K. gritó a su atacante que tuviera cuidado. Shao Chengan estaba detrás de él. El tipo se dio la vuelta instintivamente. El otro gritó a su hermano que tuviera más cuidado. Pero ya era demasiado tarde. En el momento en que uno de los hermanos se distrajo, Lin K. hizo una carrera. Y en el mismo instante, estaba al lado de su oponente. Lin K. empujó a su oponente con gran fuerza. El atacante se maravilló de la velocidad. La sangre brotó de su boca. El otro hermano corrió y blandió su espada. Gritó, atrapen al bastardo. Lin K. consiguió rebotar hacia un lado. La espada de su oponente atravesó el tejado del edificio. El hermano le preguntó si todo iba bien. Dijo que estaba bien. El hermano que empuñaba la espada se abalanzó hacia Lin K. con un grito de dado. El joven pensó que esta espada era muy fuerte. Pero por otro lado, pensó el tipo, mientras el arma no haga daño a nadie, no importa lo fuerte que sea. Es solo una joya. Los jóvenes comenzaron a luchar. Lin K. evadió hábilmente el ataque del oponente. La lucha se hizo cada vez más emocionante. El joven no tuvo problemas para esquivar y no dejar oportunidad a su oponente de hacer daño. El joven pensó que estos hermanos nunca habían salido de la ciudad. Nunca habían luchado contra zombies temporales. Sus ataques tenían muchas lagunas. Lin K. ejecutó una patada que destrozó una montaña. Lin K. cortó la garganta de su oponente con su daga. Ninguno de los atacantes podría haber imaginado que esto sucedería. Uno de los hermanos se derrumbó. El otro, conmocionado por lo ocurrido, no sabía cómo comportarse. Incluso con sus esfuerzos combinados, este Lin K. era invencible. El joven hizo lo mismo con el segundo hermano. Nuestro héroe escondió tranquilamente la daga en su vaina. Dijo, sin esperar tanta resistencia por parte de sus hermanos. Estos no eran los primeros villanos que Lin K. había destruido. El joven cogió la espada del adversario. Era muy buena, cara, supongo. Pero si la veían, pensarían que era un fraude. El chico pensó que aquí podría haber una gran conspiración contra él. Tendría que tener cuidado. El joven escondió cuidadosamente la espada. Decidió que después del juicio la recuperaría. Ha pasado media hora. Nuestro héroe estaba en tercer lugar. El tipo no escaneó todos los códigos a propósito en este momento. Si para calcular sus todas las puntuaciones, que superaría el primer lugar por 36 puntos. El joven decidió no destacar todavía. No estaba claro qué esperar de este Shao Cheng Han. El chico decidió que los puntos que tenía serían suficientes para mantenerse entre los 10 primeros. El joven tenía unos mil días antes del examen. En este examen, había conseguido muchos cristales de tiempo gracias a los monstruos. Aunque fallara este examen, seguía siendo un buen resultado. Ahora tenía casi 5 mil días. Algunos de los cristales, el joven los había mantenido intactos. Y no los transfirió a tiempo. El tipo puso en marcha el sistema. El tiempo que tenía sería suficiente para ir a D9. El joven le dijo al sistema que pusiera en marcha la tienda. Decidió comprar algunas pociones genéticas. El joven miró sus gastos y se sintió un poco abatido. Sabía cómo gastar el dinero. El tipo decidió adquirir el elemento del rayo. Después de eso, decidió subir al tejado y usar esta habilidad. Para probarlo, el joven subió al tejado y comprobó que no había nadie. El tipo activó el modo serpiente de trueno. Fue increíble. Nunca había visto un rayo así, y menos en el barrio. Estaba asombrado. Lin K decidió que esto era bastante poderoso. Con este tipo de truco, se convirtió en un orden de magnitud más poderoso. El joven decidió no mostrársela a nadie por el momento. Sería su arma secreta. Lin K bajó los escalones para llegar a la calle. Entonces, el joven salió del edificio. Vio a Xiao Chengan, que dijo que el mundo era realmente pequeño. Xiao Chengan decidió que esos dos no podían dominarle. Con esto, el rango de Lin K solo aumentó. Xiao Chengan sostuvo su espada larga en su mano. Y dijo que estaba frustrado por la apariencia tan animada de su oponente. Lin K dijo que su oponente está haciendo trampas incluso en una prueba de este tipo. Xiao Chengan dijo que Lin K no dejará este juicio hoy. Nuestro héroe dijo que estas son las palabras de un hombre lastimero y derrotado. Xiao Chengan declaró que solo quería privar al joven de su pierna, pero que estaba pidiendo su propia muerte. Lin K dijo, ya que no había nadie alrededor, podría resolverse rápidamente. Xiao Chengan decidió atacar a su oponente. Blandió su espada y le gritó que muriera. Lin K estaba preparado para el ataque de su oponente. Esquivó con calma su puñetazo. Nuestro héroe, sin sacar su daga de la vaina, asestó un potente golpe en el pecho de su adversario con el puño. Xiao Chengan se detuvo y tosió. El puñetazo era realmente fuerte. Lin K dijo que para alguien como su oponente, los puños ordinarios serían suficientes. Xiao Chengan volvió a atacar con aún menos furia y gritó a su oponente que se callara. Yang se encontró muy bien con la mandíbula de su oponente con un puñetazo a la mandíbula. Fue un golpe muy bueno y certero. Xiao Chengan pensó que podría romperse la nariz. Xiao Chengan gritó que sentía mucho dolor. Todavía estaba dolido por no poder hacer nada contra su oponente que no tenía un arma fría en sus manos. Lin K dijo que su oponente era un niño de mamá, que vive del dinero de sus padres y engaña a la gente indefensa. Xiao Chengan gritó una vez más que mataría a su oponente y representó con su espada un rápido y brillante corte. Nuestro héroe decidió que las acciones de su oponente eran muy persistentes. Lin K activó la destrucción del alma. Fue un golpe muy fuerte. Su oponente retrocedió asustado. Xiao Chengan no podía entender cómo su oponente podía detener el ataque del arma mejorada. Xiao Chengan preguntó a su oponente, ¿está realmente en el nivel de 9? Lin K preguntó por qué le sorprendía eso. Xiao Chengan gritó que, según sus datos, el joven no podía estar en el nivel de 9. Lin K dijo que hay muchas cosas que no sabe. De hecho, solo le da 5 segundos. Al final del cual, enviará a su rival a un largo viaje. Xiao Chengan dijo que Lin K no puede destruirlo. Es hijo de gente poderosa y rica. Su hermano es ahora examinador. Preguntó Lin K con calma. Xiao Chengan estaba ahora muerto de miedo. El oponente realmente quiere destruirlo. Y entonces aparecieron dos candidatos para la buena suerte. Buscaban zombies temporales. El tipo pidió ayuda. Dijo que intentaban matarlo. El joven se dio cuenta de que los ojos adicionales solo complicaban las cosas. No necesitaba testigos. Pensó que podría resolver todo con Xiao Chengan, usando los cristales del tiempo. Pero con los testigos, este plan podría ser pospuesto. Xiao Chengan dijo que no había nada que su oponente pudiera hacer ahora. De lo contrario, no estaría en problemas. Lin K dijo que esto no podía ser un problema. Y corrió hacia su oponente. Xiao Chengan gritó. Intenta hacerme daño. Pero el joven era difícil de detener. Xiao Chengan se dio cuenta de que este tipo era inteligente. Y no lo mataría. Lin K pisó a fondo y gritó dónde estaba ahora el carácter de este insolente. Y por qué se asustó y retrocedió. Nuestro héroe pensó que su oponente había tenido suerte. Pero no quedará impune todo el tiempo. Lin K agarró firmemente la mano de su oponente empuñando su espada. El chico apretó esa mano tan fuerte como pudo. Y su oponente soltó la espada. El joven blandió su daga. Lin K golpeó con fuerza el contador de puntuación. Y rompió la pantalla en pedazos. Entonces el tipo simplemente arrancó todo del brazo de su oponente. Xiao Chengan estaba realmente frustrado en cuanto a por qué hizo esto. Lin K dijo. De esta manera, no podría ganar puntos cuando destruyera a alguien. Nuestro héroe dijo que su oponente está ahora en el décimo lugar. Pero pronto estará en el undécimo. Y tenemos que esperar a que salga de este torneo. Después de un rato, Lin K dijo. Bueno, aquí ya está en un décimo lugar. No quedaba ninguna esperanza. Xiao Chengan había perdido esta competición. Xiao Chengan volvió a amenazar de muerte al joven. Lin K pensé para mis adentros. Este hombre definitivamente se arrepentirá de haberse involucrado con él. Nuestro héroe se dio cuenta de que su enemigo le estaría vigilando. Así que habría que quitarle el arma al cabo de un tiempo. El examinador anunció que se había acabado el tiempo. Al final de la prueba, los diez primeros en puntuación pasarían a la tercera fase. Ordenó a todos que regresaran al punto de reunión. El examinador le dijo a su hermano que ni siquiera podía vencer a los perdedores que habían sido asignados específicamente para asegurarse de que aprobaba. El hermano mayor dijo que no se puede engañar a la calificación. Así que tendría que esperar a la próxima vez. Xiao Chengan, una vez más, decidió destruir a su oponente. El examinador dijo que quizá no tendría que ensuciarse las manos. Pasaron otros 30 minutos. Campamento del juicio final. Frente a cada uno de los candidatos que superaron las pruebas, yacía sobre la mesa un acuerdo para inscribirse en un campamento militar del juicio final. El examinador dijo que todo el mundo debería leer este acuerdo y decidir si lo firma o no. Decía que, tras la firma del acuerdo, los cadetes obtienen una prima de 500 días. Además, obtienen el derecho a la residencia permanente en la zona exterior. Un salario mensual garantizado de 150 días. Y eso, durante el periodo de prácticas. Después, es el doble de salario. Linke pensó que las condiciones ahora eran mucho mejores que antes. Y esto era solo el primer lote de reclutas. El examinador dijo que si alguien se negaba a firmar, podía marcharse. Linke dijo que tuviéramos cuidado con este tipo. No está claro lo que trama. El joven sabía que este campamento había sido creado por el propio dueño de la ciudad. Uno tendría que someterse a un entrenamiento especial. Siempre hay que intentarlo. Lo más importante es que su hermana pueda recibir un buen tratamiento, pero no puede evitar firmar. El joven firmó el acuerdo. El examinador pensó que el tipo estaba muerto. El examinador llevó a los jóvenes al dormitorio. El examinador llevó a los jóvenes al dormitorio. El hombre dijo que se reunieran todos en la sala de entrenamiento del último piso a las 8.00, sin armas mejoradas. El joven pensó que sería una sesión de entrenamiento normal. Pero probablemente no era tan sencillo. Un chico de la residencia entró en una habitación. Creo que se quedó con esta. Shuwei llamó y preguntó cómo le iba al joven en el examen. El joven dijo que lo estaba haciendo bien. Todo va según lo previsto. El examinador estaba vigilando a todos los jóvenes de ese dormitorio, incluido nuestro héroe. Oyó al joven decir por teléfono que hoy no podría ir a visitar a su hermana. El examinador dijo por teléfono que necesitaba localizar a alguien. El hombre dijo que Linke tiene una hermana que está en coma y postrada en el hospital tras sufrir un grave accidente hace seis meses. Y hay algo que hacer. Nuestro héroe entró en el gimnasio. Algunos cadetes ya estaban calentando. El joven miró alrededor de la sala y se dio cuenta de que ya estaban todos. En ese momento, la puerta del fondo de la sala se abrió y entró alguien. Todos miraron en esa dirección. Eran el examinador y el instructor jefe del campo de entrenamiento. El instructor ordenó a todos que se reunieran. Los candidatos empezaron a preguntarse quién era. Es el guardaespaldas personal, el maestro C9. Ahora también es el jefe de los caballeros. Linke pensó, seriamente, C9. Es un rango muy alto. Todos los jóvenes se alinearon frente al instructor jefe del campo de entrenamiento. Shang Xiong felicitó a todos los que se unieron al campamento del juicio final como participantes en el programa Fénix. El hombre dijo que era el instructor jefe del futuro campo de entrenamiento. El hombre dijo que el proyecto Fénix es ahora el centro de atención del señor de la ciudad. Como su nombre indica, este proyecto se inició para renacer de las cenizas. El instructor dice que aunque hayan firmado el acuerdo, eso no significa que no haya vuelta atrás. Los jóvenes pueden cancelar el acuerdo en cualquier momento y renunciar a cualquier beneficio en cualquier momento. El hombre dijo que su instructor principal sería su examinador y que sería responsable de la formación en su conjunto. El instructor superior dijo que este hombre está a cargo de 10 cadetes y quiere que alcancen el nivel C en unos meses. Ese fue el final de la misión de hoy del instructor jefe. Salió por la misma puerta por la que entró. El instructor dijo que no tenía mucho tiempo, así que va a ir directo al grano. Hoy va a enseñar la técnica de nivel D. Es una técnica de boxeo. Necesitamos aprenderla bien. El instructor señaló con el dedo a Linke y le dijo que se levantara. El joven se levantó. El joven pensó que este campo de entrenamiento del juicio final no era un lugar donde su familia Xiao pudiera hacer nada. El joven decidió observar. Estaba decidido a ver qué tramaba este instructor. Linke preguntó si el instructor quería vengar a su hermano. El instructor respondió que, aunque su hermano era un inútil, era un miembro de la familia. El joven no debía meterse con la familia Xiao. El tipo le preguntó qué quería. El instructor respondió que más le valía al joven no provocarle. De lo contrario, aprendería todo el poder de la familia Xiao. El instructor se dirigió a todos los presentes. La técnica de nivel D se llama estilo tigre. Y todo el mundo debe ahora mirarlo con mucho cuidado. En el segundo siguiente, el instructor golpeó al joven con fuerza y rapidez. Fue muy inesperado. Linke consiguió esquivar en el último momento y una mano pasó cerca de su cara. El instructor estaba asombrado. ¿Cómo este tipo podía esquivar? Eso nunca había pasado antes. Con el siguiente golpe ocurrió lo mismo. El instructor golpeó. El joven esquivó. El instructor decidió utilizar una técnica de nivel D. Una ráfaga de viento. Decidió ver cómo lo manejaría el tipo. Una vez más, el joven saltó a un lado, dio una voltereta y aterrizó limpiamente sobre sus pies. El chico pensó que el instructor estaba utilizando habilidades mejoradas. Todos pensaron que el tipo estaba mostrando una técnica de fortalecimiento de piernas. ¿Dónde está el boxeo? Alguien comentó que había que tener cuidado de no provocar al instructor. El instructor observó que este joven tiene muy buenas aptitudes. El hombre dijo que el joven era libre de irse. El chico pensó que cuando hay mucha gente observándoles, no es fácil luchar enérgicamente. Hay que tener cuidado. Había pasado una hora. En el gimnasio, el entrenamiento continuó. Los cadetes hablan entre ellos. El estilo tigre es mucho mejor que el estilo puño de viento. Si uno comprara esta técnica, costaría alrededor de 500 días. Este campamento tiene muy buena reputación. Entrenan en el rango D. Eso es seguro. Después de un rato, el instructor dijo que se reúnen a las 8. Ahora podemos separarnos. El hombre dijo que Linky le acompañaría. El joven se preguntó por qué. El instructor mostró al joven la pantalla del smartphone. Lo que había allí dejó atónito a Linky. Vio que Shu Wei estaba atado de pies y manos. Y había una persona desconocida sentada a su lado con una daga en la mano. La chica estaba aterrorizada. El extraño sonreía. Estaba en la sala donde yacía la hermana de Linky. El tipo gritó enfadado que no se atreviera a tocar a su hermana o lo lamentaría mucho. El instructor dijo que si el joven no quería que su hermana tuviera un accidente, debería obedecerle. Ese fue el final de la conversación. El tipo decidió que tenía que salvar a su hermana por todos los medios. Zona del campo de entrenamiento. El instructor y Linky se mueven en el ascensor. Los hombres no tienen nada de qué hablar. Están en silencio. El instructor salió del ascensor y ordenó al joven que le siguiera. El joven señaló que aquí no había servicio de telefonía móvil en absoluto. Si este hombre decide hacerle algo, puede salirse con la suya. El tipo pensó que debía protegerse si era necesario. Es nivel de 9 y puede usar la habilidad del rayo. El chico se dio cuenta de que su hermana estaba en sus manos. Así que, por el momento, había que obedecerle. Si tenía algo en mente, su poder debería ser suficiente. El joven iba con mucho cuidado. Algo llamó su atención. Había movimiento. El tipo se detuvo y miró detrás de los barrotes. ¿De dónde venía todo esto? ¿Por qué hay tantos animales en esta sala? ¿Y qué hacen aquí? El chico recordó que a su hermana le gustaban mucho los animales pequeños. Siempre quería criar algún tipo de animal. Pero debido a la explosión temporal, la ecología del planeta se alteró. Y los animales se extinguieron casi por completo. Ahora todos eran exóticos. Ahora la gente no puede permitirse criar mascotas. Es muy caro. Un gatito como este costaría 100 días. El chico se prometió a sí mismo que cuando su hermana despertara, le compraría una mascota. El joven vio un acuario. Debe haber más peces aquí. Es como un zoo. Y así apareció un pez enorme. El joven no se equivocaba. El tipo pensó que, aunque su pueblo está a orillas del mar, el temporal había matado toda la vida acuática. Peces así son muy raros. El instructor apresuró al joven. Le dijo que dejara de mirar a su alrededor. El tipo pensó que tal vez estaban haciendo algún tipo de experimento. Los hombres llegaron a una especie de puerta. El instructor dijo que había traído al profesor Juan un nuevo ayudante. Del otro lado de la puerta oyeron, adelante. La puerta se abrió y el joven vio el laboratorio. Al oír abrirse la puerta, un hombre miró hacia atrás. Era el profesor Juan. El profesor dijo que es un joven muy duro. Y espera que pueda aguantar un poco más. El instructor dijo que el joven estaba aquí para ayudar al profesor Juan a completar el experimento. El tipo volvió a preguntar qué tipo de experimento. Todo parecía muy sospechoso. Y él no había dado ningún consentimiento para el experimento. El instructor se tranquilizó. Dice que es solo un poco de experiencia. No hay por qué preocuparse. Mientras el joven ayude al profesor, sus rencores con la familia Sao no significan nada. El instructor añadió que su hermana también estaría bien. Pero si se negaba, habría ciertas consecuencias. El profesor dijo que tenía que comprobar el estado del joven y le sugirió que se tumbara. El chico no estaba seguro de necesitar todo esto. Pero su hermana era una prisionera. No tenía que elegir. El instructor cogió el smartphone y dijo que iba a contar hasta tres. El chico se dio cuenta de que no tenía otra opción. Exactamente. El chico pensó que su poder mental estaba lo suficientemente bombeado. Si lo atan, en el momento crítico podría liberarse. Está listo para ver lo que quieren. Unos minutos más tarde, el joven se encontró atado a la cama. Tenía las manos y los pies encadenados. El profesor dijo que no nos preocupáramos. Estas cadenas están hechas de piel de rinoceronte de hierro. Ni siquiera un luchador de rango C puede romperlas. El tipo pensó. Si era un rinoceronte de hierro. No solo los humanos cambiaron tras la explosión temporal. Los animales en la tierra y en el agua comenzaron a mutar. Todos tenían habilidades diferentes. Los animales se convirtieron en monstruos. Y el rinoceronte de hierro era uno de esos monstruos. El profesor dijo que el joven podría no tener miedo. Y ahora le presentaría a su antiguo ayudante. El profesor mostró al joven un cadáver que tenía muchas cicatrices. El joven gritó al instructor. Esto es un encampamento del juicio final. ¿Por qué pasan estas cosas aquí? El instructor dijo que era el laboratorio de su familia. Quien entra por la puerta del ascensor nunca vuelve a salir. El tipo pensaba que era la familia Sao la que era escoria. El hermano del instructor entró en la habitación. Dijo que el joven había ido contra él. Y había acabado mal para él. Lin Ke gritó desesperado que iban a nacer. Xiao Chengan se inclinó ante el joven y le dijo que mejor no se preocupara. No moriría rápidamente. Xiao Chengan dijo que primero quería comprobar cómo conduce la electricidad del cuerpo del joven. Y se rió. El chico pensó que había despertado la habilidad del rayo. Ahora no le teme a la electricidad. De todos modos, debería fingir que siente dolor. Para no levantar sospechas. Xiao Chengan le dijo al profesor que lo pusiera al máximo. El voltaje estaba al máximo. Habían pasado 15 minutos. Xiao Chengan estaba asombrado. El tipo yutota no murió por la corriente ni siquiera a mil voltios. El chico yacía con los ojos cerrados y no se movía. Estaba fingiendo hábilmente. El instructor pensó que este tipo era realmente asombroso. Ni siquiera un luchador de nivel C duraría cinco minutos. Xiao Chengan dijo que en ese caso jugarían durante más tiempo. Si moría más rápido, sería aburrido. Los hermanos dijeron que el profesor Juan podía hacer lo que quisiera. Ya le molestarían más tarde. El profesor dijo que se encargaría de todo. Cuando los hermanos Xiao se marcharon, el profesor dijo que el joven tenía una resistencia fenomenal a la electricidad. Y que sería capaz de realizar los experimentos más peligrosos. El profesor introdujo un líquido verde en una jeringuilla. Iba a inyectárselo. El joven preguntó qué iba a hacer el profesor. El profesor se sorprendió de que el joven estuviera despierto. Pensó que se desmayaría durante todo el día. El profesor dijo que no podía esperar más. Si la vacuna se inyecta en el cuerpo, las consecuencias serán imprevisibles. El profesor dijo que era una poción de rayos y truenos hecha a la perfección. El joven pudo quitarle las esposas. El chico pensó, poción del trueno y el relámpago. Si despertaba el poder del rayo, no tenía nada que temer. Incluso podría ayudarle. El profesor le puso una inyección al joven e inyectó todo el líquido en su cuerpo. El profesor gritó, si el experimento tenía éxito, se haría famoso y salvaría al mundo. El joven nota que le duele un poco y siente que el poder se apresura a su mente y su cuerpo no parece rechazarlo. El joven podía sentir que su fuerza mental mejoraba. El tipo pensó que esta extraña poción había mejorado su poder mental. También mejoró sus habilidades de control del rayo. El joven sabía que quienes tienen habilidades especiales las controlan con la mente. Una persona capaz cambia el aire que le rodea con su mente, transformándolo en un elemento. El tipo se dio cuenta de que cuanto más fuerte es el poder de la mente, más fuerte es el rayo. Esta poción de trueno y relámpago era muy superior a todas las medicinas mentales habituales. Si alguien puede aguantar, tendrá una fuerza sin precedentes. Al cabo de un rato, el profesor preguntó cómo se encontraba el joven. El profesor preguntó si el chico sentía algún cambio. Aunque el profesor Juan tiene talento, se alió con la familia Shao para secuestrar y experimentar con la gente. Y eso es imperdonable. El joven dijo que nada había cambiado. El profesor replicó, comprensiblemente, porque solo dio una concentración del 20%. El chico notó para sí mismo que una concentración del 20% le daba un aumento de poder mental un poco mayor que una poción mental normal. El profesor decidió que el cuerpo del joven era muy resistente a la poción del trueno. El profesor dijo que quería ver el efecto de una concentración del 40%. El médico le puso otra inyección. El niño notó que era mucho más dolorosa. El profesor dijo que esta vez la concentración del 40% tardó solo 38 días. Es increíble. El profesor pensó que había seis sujetos de prueba en total. Varios murieron ya en la fase 4, pero este vivió hasta la fase 5. Es increíble. El médico mostró al joven la información sobre los resultados de la investigación. Realmente es un gran ayudante. El tipo pensó, esto significa que el sexto sujeto está en C y no pasó de la fase 5. Es una muerte no natural. El profesor decidió probar el 60%. El chico le pidió que parara. Linke declaró que no tenía tiempo suficiente. No sobreviviría con esta dosis. Originalmente tenía tiempo de sobra, pero lo agotó todo con sus golpes a Chao Chenan. El profesor le dijo al joven que no se preocupara. Es lo suficientemente rico como para evitar que este joven muera. El profesor cogió al joven de la mano y le dio 8000 días. Así que el profesor tenía grandes planes para estos experimentos. El chico se sorprendió de la cantidad que recibió. El profesor siguió inyectando la medicina en el cuerpo del joven. El profesor miró los resultados. Esta vez solo le costó al joven 43 días. Cada vez costaba menos. Decidió probar la poción de la cuarta y quinta etapa una vez más. El profesor siguió experimentando con el joven. Seguía aumentando la dosis. El cuerpo del joven soportó todas las pruebas. El médico dijo que el tipo acaba de pasar por la etapa 5. ¿Cómo se sentía? El joven dijo que nada había cambiado. El profesor se puso nervioso. Es imposible. ¿Cómo es que no hay cambios? Debe haber algún efecto. Linke pensó que gracias a este profesor, su poder mental había aumentado de D2 a D5. El profesor no paraba. Creía que era necesario aumentar la concentración. No había forma de parar a este doctor. El doctor dijo que volvería enseguida con un nuevo lote y que no dejara que el joven fuera a ninguna parte. Eso fue sarcasmo. El médico salió de la habitación dando un portazo. El chico podría haber intentado hacer algo al respecto. El joven tensó los brazos y rompió el brazalete que lo sujetaba a la cama. El joven pensó que si la familia Sao se enteraba de que había obtenido una mejora tan significativa a través de su experimento, realmente les disgustaría. El joven se levantó de la cama. Cuando llegara el momento, debía llevar consigo la prueba de su crimen. Por ahora, tenía que pensar en cómo salir de aquí. El chico pensó que la superación personal era demasiado lenta. Debería confiar en la poción y luego pensar en cómo salvar a su hermana. La poción del quinto paso ya tiene una concentración del 100%. Si el profesor Huang tiene una poción más poderosa. El chico se levantó de la cama. Se sentía muy mareado. Debe ser por el repentino aumento del poder mental. Necesito meditar para mejorar la condición. El joven se tumbó en la cama. Se aseguró de que no se notara que podía levantarse. Se puso a meditar. Había un silencio absoluto en la habitación. Llegó el día siguiente. Los cadetes continuaron su entrenamiento en el campamento. El doctor Juan se asomó a la habitación. Saludó. El profesor fue directamente a ver al joven. Para ver cómo se sentía. El médico quería presumir. Abrió la maleta que había traído. El profesor dijo que usó todos los ingredientes preciosos de todo el laboratorio. Todas las pociones hechas están aquí. Así que esta vez tendría éxito. El tipo pensó que sería suficiente para alcanzar el nivel D6. El profesor continuó el experimento. Diez viales de la poción no surtieron efecto. Y cada vial tardaba cada vez menos tiempo. El último vial les llevó a los jóvenes solo tres días. No hubo ningún cambio. El joven preguntó si al profesor Juan no le quedaban los tres últimos viales. El profesor dirigió su atención a su maletín. Y contó cuántos viales quedaban en él. Finalmente, el médico decidió probar también estos viales. La concentración en ellos era el doble de alta. El joven se puso tenso. Doble concentración. Esto ya era peligroso. Pero no tenía elección. El joven apretó los dientes de dolor. Pero supuso que aún estaba dentro de su tolerancia. El profesor estaba emocionado. Es increíble. El joven sobrevivió incluso después de la doble concentración. ¡Qué monstruo es! El chico, aguantando el dolor, le dijo al profesor que quedaban dos viales más. Y tenemos que llegar hasta el final. El doctor Juan miró los viales restantes. Uno de estos viales tenía el triple de concentración. ¿Sería el joven capaz de tomarlo? El otro vial tiene cinco veces la concentración. Eso está por encima del límite. Linke dijo que había que utilizar el tercer vial. El profesor respondió que le gustaba mucho el celo del joven. El tipo decidió que, a juzgar por los efectos anteriores, esta dosis no debería ser fatal para él. El joven sabía que cuando terminara de absorber una inyección tan grande, también absorbería la última. El tipo gritó de dolor. No era la máxima potencia, pero dolía mucho. El joven notó que su atención aumentaba. Valía la pena aguantar esto. El cuerpo del joven estaba muy dolorido, pero su mente estaba tan clara como siempre. El chico vio una hormiga a lo lejos, en un rincón. Ahora, con su atención, el joven tiene acceso incluso a eso. El profesor preguntó si la triple dosis de la vacuna había dado algún resultado. El joven respondió que seguía sin haber cambios. El doctor dijo entonces que deberíamos usar una inyección quíntuple. Ese es el pico de su capacidad. Si el efecto deseado no se logra incluso después de eso, tendremos que detener el experimento. Linke pensó que este vial contenía una concentración cinco veces mayor de poción. Eso debería ser suficiente para elevar su poder mental al nivel de nueve. Ese era el pináculo de lo que podía hacer ahora mismo. Decidió que después de esto, se quitaría las esposas y mataría a todos los presentes. De repente se abrió una puerta en la habitación. El profesor pensó que era un joven caballero el que entraba. El joven preguntó qué hacía ahora el profesor. Si estaba haciendo algún progreso. El doctor Huang dijo que había inyectado al joven todas las inyecciones de que disponía, hasta la triple. Quedaba el último frasco con la inyección quíntuple. Shao Chenggan se sorprendió de que el sujeto siguiera vivo. Shao Chenggan le dijo al joven que en efecto, era tenaz. Pero quería electrocutar al joven unas cuantas veces más. En cualquier caso, si veía al joven sufriendo, entonces su día era bueno. Lin Ke llamó a ese un bribón. Shao Chenggan se enfadó. Este conejillo de indias no estaba en condiciones de jurar. Añadió que la vida no era nada barata para un joven, pues que así sea. El tipo dijo que el profesor le dio a este conejo una última oportunidad. El profesor estuvo de acuerdo. El joven gritó de dolor intenso. Fue la inyección más dolorosa. Lin Ke pensó que no debía repeler esta fuerza, o simplemente moriría. Si no aprovechaba esta oportunidad, podría no alcanzar el D9 nunca más. Shao Chenggan sugirió que el joven jugará otro juego. Si tiene una vida difícil, el chico le ayudará. El profesor le pidió que no hiciera eso. Shao Chenggan conectó una gran carga de electricidad al joven. El chico sufría un dolor insoportable, pero sentía que se hacía más fuerte. El joven apretó los puños con todas sus fuerzas. Las esposas crujieron y se hicieron añicos como si fueran de cristal. Lin Ke saltó de la cama, giró y gritó a Shao Chenggan que muriera. El golpe fue directo a su mandíbula. Shao Chenggan voló hacia atrás. Su boca sangraba. Lo más probable es que su nariz estuviera herida de nuevo. Shao Chenggan vio que la cobaya estaba completamente libre de las esposas. Estaba de pie delante de él y leso. El profesor dijo feliz. Por fin había funcionado. A pesar de todo, estaba satisfecho con el resultado de su experimento. Lin Ke dijo que el profesor estaba haciendo todo esto por la familia Shao. Por lo tanto, él también debería recibir lo que se merecía. El tipo asestó un golpe demoledor al sádico profesor. El profesor, cayendo de rodillas y escupiendo sangre, murmuró que lo había conseguido, que podía hacerlo. El joven pensó que era un laboratorio secreto sin guardias. Nadie debería verle. O notar sus nuevas habilidades. El joven sacó de su ordenador un pendrive que contenía toda la información y las pruebas de los delitos en curso. El tipo se dio cuenta de que en ese portaaviones había datos que podían demostrar la culpabilidad del profesor y de la familia Shao. El joven salió corriendo de la habitación y decidió que ya era urgente rescatar a su hermana. Noveno hospital de la región extrema. El hombre sugiere a Shu Wei que coma una manzana. Y que no le tenga miedo. La chica dice que no quiere comunicarse con él. Es un secuestrador. El hombre niega que nadie la secuestrara. Solo se le ordenó proteger a las niñas. La chica se dio cuenta de que se habían llevado su teléfono. Ella tiene que decirle a los caballeros lo que está pasando aquí. Esto es un secuestro real. Había dos personas en la sala. Son luchadores de nivel de 8. La chica no es rival para ellos. Hubo una llamada en el smartphone de la chica. Un hombre dijo que un tipo la estaba llamando. La chica preguntó si podía contestar. Si pensaban que era un tipo, quizás no sabían nada de Lin Ke. El hombre le dijo que podía contestar. Pero que le guardaría el smartphone. A partir de ahí, se le oyó cubrir a su hermana. Está en camino. Shu Wei estaba desconcertada. ¿Cómo iba a cubrir a su hermana si estaba atada de pies y manos? Así que iba a haber lío. Al instante siguiente, la puerta se abrió. Lin Ke apareció en el umbral. Apareció de la nada. Cogió a todos por sorpresa. Uno de los secuestradores le preguntó quién era. Al parecer, era lo último que tenía tiempo de preguntar en su vida. El joven corrió hacia él en ese mismo momento. El joven asestó un potente golpe a la mandíbula. El oponente ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta. Había la mitad de secuestradores. Otro hombre preguntó quién eras. ¿Lin Ke? La chica le llamó por su nombre. Se alegró de que el joven hubiera regresado. El secuestrador, con un cuchillo en la mano, se abalanzó sobre el joven y le gritó que muriera. El joven contraatacó con fuerza al atacante. Este se quedó inmóvil un instante, con la boca sangrando. Al segundo siguiente, el secuestrador ya estaba tendido en el suelo. No tenía ninguna posibilidad de escapar. El joven rompió las cuerdas que ataban a Shu Wei. Inmediatamente cogió a su hermana. Teníamos que salir de aquí enseguida. Los jóvenes salieron corriendo de la habitación. No tenían tiempo para pensar. Campamento del juicio final. El instructor alineó a todos los cadetes en el gimnasio y les dijo que la práctica de hoy demostraría cómo habían aprendido sus nuevas habilidades. El instructor oyó sonar su teléfono inteligente. Al instructor le dijeron que Lin Ke había escapado y matado a todos en el laboratorio. Era su hermano y dijo que sus dos subordinados estaban heridos. El instructor Sao se puso nervioso. Las cosas no salieron según lo previsto. Hay que hacer algo urgente. El hombre bajó al laboratorio subterráneo. Quería verlo con sus propios ojos. El instructor vio a su hermano de pie, de espaldas a él, y haciendo ruidos extraños. Era sospechoso. El instructor se acercó a su hermano, le puso la mano en el hombro y le preguntó qué había pasado realmente. Quería escuchar toda la historia. El instructor se puso tenso. Su hermano estaba haciendo ruidos sospechosos. No era nada bueno. El joven se dio la vuelta y el instructor se quedó atónito. Su hermano se había convertido en un zombie temporal. Daba miedo. El instructor llamó a su hermano por su nombre, Sao Chengan. Al instante siguiente, el zombie que solía ser el profesor se abalanzó sobre el instructor. El instructor lanzó al profesor lejos de sí. El golpe fue tan fuerte que un cristal del tiempo salió volando del profesor. El siguiente golpe fue para el zombie que solía ser su hermano. El instructor Sao echó a su hermano hacia atrás. Su mano no se levantó para destruir a este zombie. El instructor salió corriendo de la habitación, dejando al zombie solo en la habitación. El hombre intentaba abandonar esta planta para salir más rápido del laboratorio. El instructor estaba de pie en el ascensor. Las puertas estaban a punto de cerrarse. El zombie llamado Chenan avanzaba hacia él. Las puertas se cerraron a tiempo. El zombie se quedó en el laboratorio. El instructor estaba solo en el ascensor. Pensó que nadie debía enterarse. Los jóvenes llegaron a un edificio abandonado. No había gente en él. Lin Ki decidió quedarse aquí. Shuei dijo que los hermanos Chao podían quedar impunes. El tipo dijo que la chica podía tomárselo con calma. Ahora debería darse prisa. El joven y su hermana saltaron a la valla. Shuei también cruzó la valla. Los jóvenes no tenían tiempo que perder. Tenían que esconderse rápidamente. Los jóvenes se acercaban al edificio. No quedaba mucho por hacer. Dentro del edificio, recorrieron los pasillos y buscaron una habitación adecuada. Se encontró una habitación así. El joven acostó a su hermana. Dijo que aunque esta era la zona más alejada, no debería haber ningún zombie aquí. Shuei preguntó qué debía hacer a continuación. El tipo dijo que reveló los secretos de la familia Chao. Deberían estar buscándolo ahora. Si revela esos secretos, el poder de la familia Chao no les ayudará. Lin Ki dijo que primero buscaría algo para la niña y la hermana. Y luego se ocuparía de la familia de Chao. Shuei le dijo que se diera prisa en volver. El chico dijo. Sin falta. El joven pensó que no había nadie en quien confiar en este momento. Excepto esta chica. El chico le dijo al sistema que dirigiera la tienda. El joven se dio cuenta de que había añadido nuevas habilidades y mejorado todo lo que podía. Los luchadores por debajo del nivel C no podrían hacerle nada. El joven pensó que no podía ir al hospital en este momento. Solo para ver al tío Shang. El joven se acercó a la habitación donde recibía el viejo médico. Había sido tratado aquí de niño. Un joven entró en la consulta de un médico. Tenía un paciente. Y el hombre le estaba dando recomendaciones. Cuando el paciente se marchó, el médico le preguntó qué podía hacer para ayudar al joven. El tipo dijo que era Lin Ki y se quitó la máscara para que el tío Shang lo reconociera. El médico saludó al joven y le dijo que hacía mucho tiempo que no le veía. Los dos hombres se saludan. El médico supuso que el joven lo estaba pasando mal. De lo contrario, no habría acudido al médico. El joven dijo que quería comprar glucosa. El médico dijo que si el joven quiere irse de la ciudad, mejor que no lo haga ahora. Se rumorea que hay un gran grupo de zombis merodeando fuera. El tipo dice que la glucosa no es para él, sino para su amigo. No quiere ir al hospital. El médico le responde que si le pasara algo, su hermana se preocuparía. El médico le dio la bolsa de glucosa al joven y le dijo que se la tomara. El médico dijo que su clínica cerraba pronto. El joven le dio las gracias por la medicación y le dijo que ahora le valdría para todo el día. El joven se sorprendió mucho cuando se enteró de que la clínica del médico podría cerrar. El tío Shang dijo que la medicina es cara hoy en día y la gente no puede permitirse el tratamiento. Jung pensaba que todos los recursos irían a parar a los propietarios de esos hospitales. El chico recordó que el tío Shang les había ayudado mucho antes. El joven cogió la mano del tío Shang. El médico se miró la mano. El joven le tradujo 30 días. El tío Shang dio las gracias al joven. El chico le dijo que el médico podía acudir a él en cualquier momento en busca de ayuda. El joven oyó que la puerta se abría tras él. El desconocido preguntó si el doctor había visto a alguien sospechoso por aquí. Linke se puso discretamente la máscara. El médico le preguntó qué entendía por sospechoso. El desconocido dijo que alguien que compra jeringuillas glucosa y otras cosas. El joven intentó ocultar la bolsa de glucosa a sus espaldas. El tipo dijo que si el médico detectaba a alguien sospechoso, debía informarle inmediatamente. De lo contrario, dejaría de suministrar mercancías al médico. El médico dijo que lo entendía todo. El desconocido miró en la bolsa del joven y le preguntó para qué quería todo esto. El joven pensó, estos son representantes de la familia Tsao, no puede inculpar al tío Shang. Tiene que huir. El chico se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta abierta. El desconocido gritó enfadado. Un hombre informó por teléfono que este tipo estaba aquí. Tenemos que atraparlo. El joven salió corriendo. Linke pensó que esto podría no terminar bien para el tío Shang. Tres jóvenes aparecieron no muy lejos, buscando a nuestro héroe. Pensaron que no podía haber ido muy lejos. Linke decidió que no había nada que pudiera arreglar ahora mismo, pero se ocuparía de ello más tarde. Debería darse prisa e ir a casa de su hermana. El tipo intentó pasar desapercibido. La máscara le ayudó a ser irreconocible. Ya había jóvenes caminando por la calle mostrando la foto de Linke y preguntando si alguien había visto a esta persona. El forastero reconoció al tipo y le preguntó cómo se atrevía a matar a los ciudadanos de su gloriosa ciudad. Era una excusa rebuscada. Nuestro héroe, en el transcurso de un breve cuerpo a cuerpo, tiró a su oponente al suelo. El joven decidió que no era el momento de discutir. Ahora era el momento de huir. El desconocido dijo que el joven podía correr, pero que no iría muy lejos. El chico se detuvo para tomar aliento. Pensó que no debían adelantarle. El joven oyó que alguien le gritaba. Lo encontraron después de todo, pensó Linke. Había tres jóvenes de pie detrás de nuestro héroe. Vieron que Linke estaba en el nivel de nueve. Uno de ellos dijo que tres contra uno era normal. El joven dijo que él no sería tan engreído si fuera esa gente. El tipo no tardó mucho en explicar a los tres que no estaba contento con ellos. Y no tenía tiempo para conversaciones más largas. Tras tratar con los tres jóvenes, el joven pensó que la familia Shao debía abandonar la ciudad. El chico oyó a alguien en la ventana comentando que podría marcharse de la ciudad. El chico se preguntó por qué pensaban que se iba. El tipo sabía que hasta que su hermana no despertara, no podría hacerlo. El joven volvió con las chicas. Shugwei le preguntó qué había hecho para que ahora todo el pueblo hablara de él. Linke dijo que conocía el secreto de la familia Shao. Matan a la gente. La chica se asombró de lo que oía. El joven explica que la familia Shao ha instalado un laboratorio subterráneo en el campo del juicio final y experimenta allí con seres humanos. Mucha gente muere allí. Él también estuvo a punto de morir allí. El tipo añadió que mató a Chao Chenggang y al profesor Huang en el proceso de huida. Ahora todo el mundo lo está buscando. La chica dijo que si ese es el caso, es peligroso que el joven se quede en este pueblo. Quizás quiera mudarse a Minen. Pare dijo que no podía hacer eso. Es demasiado peligroso. Porque su hermana aún no se ha despertado. Sin embargo, la familia de Shao decidió que se iba de la ciudad. Así que está a salvo aquí por ahora. Shugwei preguntó qué iba a hacer el tipo a continuación. El joven dijo que la chica no tenía nada que temer mientras guardara la información. El joven pensó que la familia Shao estaba en el reino interior y él no tenía tiempo suficiente ni para entrar en el reino exterior. Así que tiene que conseguir algo de tiempo en algún lugar. El tipo pensó, podría ser que los caballeros y la familia Shao estuvieran confabulados. El joven empezó a explorar la tienda para ver qué más se podía comprar allí. El nivel D9 pudo ayudar al joven a luchar contra Xiao Zhiyun. El tipo decidió llamar a Shao Zhiyun. Se dio cuenta de que no sería capaz de rastrear su ubicación. Al tipo se le dijo por teléfono que no podía escapar. Tiene que devolver lo que se llevó. El joven dijo que la iniciativa está ahora en sus manos. Si se necesita una unidad flash, tienen que preparar 3.000 días. Necesita una tarjeta temporal. El instructor Shao dijo que el joven no debía regatear y dijo que volvería a llamar al joven por la tarde. La chica preguntó si el joven realmente quería entregar todas las pruebas. El joven dijo que no iba a renunciar a las pruebas. Debe vengarse de la familia Shao. Acerías. El joven pensaba que conocía bien el barrio y por eso este lugar le resultaba muy conveniente. El tipo pensaba que el instructor estaba en el nivel C3 y está muy seguro de sí mismo. Espera derribar al joven con el golpe de un dedo. Veinte minutos después, un coche se detuvo ante la planta. El instructor Shao salió del coche. El tipo se dio cuenta de que, efectivamente, su oponente venía solo. Al menos aquí no hace trampas. El joven dejó un mensaje en su teléfono inteligente que le indicaba el siguiente destino. Shao se dirigió al punto de destino. Allí ya le estaban esperando. Sin hacer demasiadas preguntas, el instructor preguntó al joven dónde estaba lo que necesitaba. El joven hizo la misma pregunta. El instructor lanzó al joven las cintas de tiempo. Él las cogió. El tipo pensó que ahora podría entrar no solo en el reino exterior, sino también en el interior. Tenía 3.000 días más. El joven dijo que había una condición más que cumplir. Cancelar la casa para él. Shao dijo que no podía hacerlo. El tipo le preguntó cómo sabía que no tenía una copia del pendrive. El instructor llamó a alguien y le dijo que suspendiera la búsqueda de Lin Ke. Después de hablar, Shao dijo que el asunto estaba hecho y dio la orden. Jung lanzó a su oponente un pendrive. El instructor levantó la mano y cogió lo que el joven le lanzó. Resultó ser una mini bomba de humo. Hubo una explosión y todo el vecindario se cubrió de humo. Shao gritó que el joven no podía soñar que podía escapar. El instructor se paró y esperó a que se disipara el humo. En algún momento apareció un joven y dijo que no iba a huir. El joven intentó golpear a su oponente. El instructor dijo que el joven no tenía cerebro. No entiende la diferencia entre los niveles C3 y D9. Link dijo que entendía perfectamente y dio una patada aplastante al instructor Shao. Shao, sin darse cuenta de lo que ocurría, voló también hacia atrás. El instructor cayó de espaldas, pero al caer se agrupó. Dio una voltereta y se puso rápidamente en pie. El joven dijo que había dado su primera lección al instructor. El instructor se quitó la capa y dijo que ahora le mostraría al joven su lugar. Shao Chi Jun se dirigió hacia su oponente como un tigre en un salto. Estaba dispuesto a despedazarlo. El joven pensó que era muy difícil para un luchador de nivel D9 reaccionar a tiempo ante un ataque así. El tipo decidió que actuaría según el plan y reaccionaría ante su oponente según la situación. El instructor lanzaba puñetazos al joven. El joven los bloqueaba y esquivaba. El chico continuaba de pie. La pelea continuó. Shao Chi Jun no podía entender lo que estaba pasando. Su oponente no parecía ser muy rápido. Pero ¿cómo podía adivinar sus ataques? Link se movió muy hábilmente y se alejó de su oponente. El instructor empezaba a dudar de sí mismo. El instructor empezaba a enfadarse. Había subestimado a su oponente. El tipo creía que conocía muy bien este pueblo abandonado. Porque llevaba viviendo aquí bastante tiempo. El instructor gritó que estaba a punto de destruirlo. Shao Chi Jun se abalanzó de nuevo sobre el joven. El chico estaba preparado para este ataque. Sabía cómo contrarrestarlo. Shao Chi Jun fue incapaz de derrotar a su oponente. Sus nervios ya estaban al límite. Esto nunca le había ocurrido antes. En el instante siguiente, el joven derribó a su oponente. Fue un fiasco de instructor. El tipo no esperaba que tales trucos funcionaran con Shao Chi Jun. El instructor volvió en sí. Se dio la vuelta del estómago a la espalda. Sacó su pistola y dijo que estaba a punto de destrozar al joven. En el instante siguiente, Link golpeó rápidamente la pistola de las manos de su oponente con el pie. El tipo tomó el arma en sus manos. El joven pensó que era casi de noche. Si sonaba un disparo, habría muchos problemas. El joven le dijo a su oponente que tenía un nivel C3, pero que nunca había salido de la ciudad. Y nunca se había enfrentado a zombies temporales. El joven acercó el arma a la frente del instructor y le dijo que no tenía experiencia en supervivencia. Al apuntar con una pistola a su oponente, el joven dijo que no sabía que un cuchillo era más eficaz en el combate cuerpo a cuerpo. Shao Chi Jun dijo entre dientes. ¿Realmente el joven quiere destruirlo? El tipo respondió que merecía morir. Y que debía morir en venganza por las muertes de todos los sujetos de prueba de su laboratorio. El joven sacó su espada y mandó a su oponente al infierno. La espada en la mano de Lin Ke. Eso fue lo último que vio Shao Chi Jun. Gritó con fuerza. El joven dejó al instructor sangrando en el suelo. Tenía un enorme agujero cerca del corazón. El joven se había tomado todo el tiempo que tenía. Ahora no lo necesitaría. El joven vio las llaves del coche. Lin Ke decidió ver qué podía encontrar de interesante en el coche del instructor. A primera vista no había nada comprometedor en el interior del coche. El maletero también estaba vacío. El joven siguió mirando. El joven decidió comprobar el navegador. Mostraba un destino en la zona exterior. Debía de ser su casa. El joven encendió la pantalla y decidió ver este destino. El tipo miró todo el coche por dentro. Allí no había nada que le interesara. El joven recordó que el coche que había atropellado a su hermana tenía matrícula y estaba en la zona interior. El tipo miró la matrícula del instructor. C significa zona exterior. Así que es seguro usar el coche para entrar en la zona exterior. Lin Ke no encontró nada en el coche. Decidió ver qué podía encontrar en la casa del instructor. El tipo condujo hasta la frontera entre las zonas. Aunque ahora no hay nadie, en cuanto aparezca el intruso, llegará gente en tres minutos. El joven se detuvo cerca de la barrera. No había nada sospechoso en este coche. Así podría seguir conduciendo. El joven cruzó la frontera y se encontró en la zona exterior. El camino a seguir era libre. Usando el navegador, Lin Ke condujo hasta la casa de Shao. La casa parecía vacía. Nadie le había recibido. El joven salió del coche. El tipo se dio cuenta de que podría haber hombres armados aquí. Por eso hay que tener cuidado. Mientras tanto, en una de las oficinas privadas de la zona interior. Shao Chong, jefe de la familia Shao. El hombre preguntó qué noticias había sobre Yen. Shao Jianbai dijo que ha llamado repetidamente por teléfono, pero nadie contesta. El cabeza de familia dijo que de todas formas había acabado con él y que debían contar las pérdidas. Preguntó al joven si había pedido a alguien que lo recogiera. El joven respondió que el segundo hermano ya había enviado a alguien a buscarlo y que no tardarían en llegar. El hombre estaba resentido porque ese bastardo se atrevió a matar a su hijo. Deberíamos decirle a Yen que lo cortara en pedazos y se lo echara a los perros. Le dijo al joven que se ocupara de su tercer hermano mientras el hombre se ocupaba de los trámites. Lin Ke entró en la casa de Shao Chengeng. La casa estaba vacía. El joven se dirigió al fondo de la sala. No se encontró con nadie por el camino. El tipo señaló que muchas armas mejoradas cuestan al menos decenas de miles de días. El joven observó que existe incluso un módulo genético. Cuesta 3.000 días. El joven comprobó que había una gran cantidad de pociones genéticas. El tipo decidió ponerlo todo en práctica. Con su nivel D9, le falta un poco para hacer C. El joven sabía que la cápsula genética no solo aumentaba la fuerza vital de una persona, sino que fortalecía el cuerpo desgarrando la carne y luego reconstruyéndola. En el caso de una ruptura de D9 a C1, el grado de dolor es inimaginable. Una persona normal puede incluso perder el conocimiento. Lin Ke subió su rango a C1 y recibió una lotería lucrativa del sistema. El joven salió de la cápsula. Había mejorado mucho. Si volvía a encontrarse con el instructor, lo derrotaría al instante con su poder mental. Un joven decidió ver si la suerte estaba de su lado. Decidió participar en la lotería. Un joven ha ganado un impermeable óptico en una lotería. La capa tiene un nivel de defensa 1. Puede refractar la luz, haciendo invisible a su portador. Lin Ke decidió que era una capa de invisibilidad. La suerte estaba de su lado hoy. El tipo se probó esta capa. Realmente la necesitaría. Con esta capa, podrá huir no solo de la familia Sao, sino también de los zombies temporales. Sin embargo, esta capa consume mucha energía. El joven se quitó la capa. Decidió tratarla con cuidado y no usarla innecesariamente. El chico siguió explorando la casa del instructor. El joven miró dentro del armario. Se interesó por todo lo que le importaba. El joven había descubierto las cartas del tiempo. Tenía un significado para él. El tipo decidió mudarse a otra habitación. Al pasar, el joven se fijó en las fotografías de la estantería. Conocía a dos de los hermanos. No conocía al tercero. El joven se fijó en la matrícula del coche de la foto. El joven pensó que era el coche que había atropellado a su hermana. El chico miró más de cerca la cara del tercer hermano. Era Shao Jianbai. El joven heredero de la familia Shao. El chico se dio cuenta de quién había atropellado a su hermana. Pagará por ello. Alguien llamó a la puerta de la casa. El joven contuvo la respiración. El repartidor llamó a la puerta. El joven se preguntó si era demasiado tarde para entregar la mercancía. Pero el dueño de esta casa ha muerto. Debemos hacernos pasar por ese amo. El tipo pensó que el repartidor parecía preocupado. Eso debería ser bueno para él, supongo. El joven le dijo al repartidor que dejara la entrega junto a la puerta y se marchara. El mensajero así lo hizo. Dejó el paquete y se marchó. Linke se preguntó por qué el coche no se marchaba. Linke abrió la puerta y miró al mensajero que se marchaba. No había ningún paquete cerca de la puerta. El coche siguió parado. El joven se dirigió al coche y abrió la puerta trasera. Había barrotes. Parecía una jaula de animales. ¿De verdad ordenan cosas así? De repente, un zombie se abalanzó sobre el joven desde el otro lado de los barrotes. Era Shao Chengan. Linke tuvo tiempo de asustarse. El joven apenas tuvo tiempo de saltar hacia atrás para alejarse del coche antes de que el zombie lo agarrara. Linke pensó que a la familia Shao realmente le importaba su reputación. Inmediatamente se apresuraron a sacar a su hijo del laboratorio. Vaya, qué entrega, pensó el joven. Según la ley de esta ciudad, los zombies temporales encontrados en la ciudad solo pueden ser manejados por la persona que los encontró. Si el zombie supone un peligro es destruido. El joven tomó una foto de este zombie con la cámara de su smartphone. Pensó que, aunque ya estuviera muerto, podría ayudar a derrocar a la familia Shao. Linke sabía que este tipo de pruebas arruinarían definitivamente su reputación. El joven decidió que, si este vídeo se difunde, la familia Shao pagará sin duda por lo que ha hecho. Y si se añade la información sobre los experimentos, la familia se enfrentará a tiempos difíciles. El tipo pensó, si el zombie de Shao tuvo una muerte no natural, tuvo mucho tiempo. Como mucho es nivel D9. El joven decidió abrir la jaula. Pulsó el botón. La jaula se abrió lentamente. El zombie saltó fuera y se abalanzó sobre Linke. El tipo usando su fuerza y su espada inmediatamente se encontró con este zombie. Linke puso a este monstruo en su espada. Sucedió muy rápidamente. El zombie yacía en el suelo con el corazón atravesado. El joven apretó el cristal del tiempo en su puño. El joven tomó más de 5.000 días del zombie. Antes había conseguido 3.000 días de su hermano mayor. Y encontró algunas tarjetas de tiempo en la casa. No tardaría mucho en poder elevar su poder mental a C1. El joven volvió a entrar en la casa. Unos minutos más tarde, varios todoterrenos ya estaban aparcados cerca del coche de mensajería. Había gente de pie junto a ellos. A estos hombres les dijeron que al señorito no le gusta que la gente entre en su casa. Así que tendrán que esperar fuera. La gente esperó pacientemente. No hicieron preguntas. Uno de los hombres que llegó entró en la casa. Tenía que recibir instrucciones. El dueño de la casa estaba de espaldas a él. Le dijo al segundo joven que llevara a su hermano a casa. Linke, de espaldas al tipo, se dio cuenta de que provenía de la familia Shao. El hombre reconoció a Linke frente a él. Y le preguntó qué hacía aquí. El hombre preguntó al joven dónde estaba el otro joven caballero. La velada ya no era lánguida. El hombre evaluado con la mirada de Linke, no parecía que supiera luchar. Linke pensó que su interlocutor estaba al menos en el nivel C1. El tipo pensó que un arma no era problema para su oponente. Tenemos que movernos a corta distancia. El joven decidió ser astuto y preguntó si Shao Jien no estaba detrás de él. La treta funcionó. El hombre se dio la vuelta instintivamente. En el mismo instante, Linke se abalanzó sobre su oponente. Y dijo que incluso los trabajadores de esta familia son inútiles. Linke desenvainó su espada. Decidió hacer una carrera rápida. Su oponente usó una habilidad mejorada. El joven giró y golpeó. Su puño no dio en el blanco. El hombre dijo que Linke era demasiado débil. Los adversarios se prepararon para un serio enfrentamiento. Todos evaluaban al oponente. El impacto fue muy fuerte. Y Linke voló hacia atrás. Esta técnica de elemento fuego, anillo de fuego, dijo su oponente. Algunos luchadores elementales de fuego pueden crear un anillo de fuego a su alrededor para protegerse de los enemigos. Hay una desventaja. Este anillo no se puede utilizar de forma continua. El joven pensó que acababa de alcanzar el nivel C1. Sería capaz de manejar a su oponente. El oponente dijo que si el joven no se acobardaba, que lo intentara de nuevo. El tipo pensó que era un gran receptor de disparos de fuego. Bloqueó su camino de retirada. Su oponente tiene bastante experiencia luchando en un espacio reducido. Linke pensó que debía darse prisa. Antes de que su oponente volviera en sí. El tipo corrió y bloqueó las bolas de fuego que le lanzaba a su oponente. Linke utilizó una habilidad mejorada y reflejó las bolas de fuego que su oponente le dirigía. Convirtió esas bolas de fuego en cenizas. El joven decidió que la velocidad de ataque era lenta. El tipo intentó esquivar las bolas de fuego. Linke intentó saltar la barrera de fuego. Su oponente observó sus acciones con interés. El joven consiguió abrirse paso. No esperaba que el fuego fuera tan fuerte. El tipo tenía mucha experiencia luchando contra zombies temporales. Pero esta era la primera vez que se encontraba con un elemental. También era un luchador de nivel C1. El oponente preguntó a Linke dónde estaba el otro joven maestro y no quiso atacar. El tipo dijo que aquel ya había hecho un desastre. Hay muchos trabajadores fuera. Así que no hay salida. Linke sacó una pistola y disparó. El oponente esquivó la bala. Fue increíble. El hombre dijo que la pistola es inútil contra un hombre elemental. Aunque su cuerpo es lento, pero se da cuenta incluso cuando Linke aprieta el gatillo. El tipo dijo que también lo sabía. El oponente le preguntó qué quería decir con eso. Sonó la alarma de incendios. El joven dijo que ni siquiera estaba apuntando. Estaba apuntando a la alarma. El oponente dice que estas gotas no son suficientes. Las vaporizará en un santiamén. El joven aceptó que no era suficiente, pero que gracias a ellos podría derrotarlo. El tipo usó sus habilidades mejoradas. Serpiente del trueno. Fue aterrador. El oponente se sorprendió de que fuera él quien preguntara. El joven se dio unas palmaditas en el agua que había aparecido al saltar la alarma de incendios. El hombre no entendía cómo era posible. Linke solo es fuerte físicamente. ¿Cómo puede tener un elemento al mismo tiempo? La serpiente abrió sus fauces y se preparó para embestir. El oponente fue derrotado. Su cuerpo estaba disecado y sangrando. Su boca sangraba. Todos los que estaban fuera oyeron el ruido. Se preguntaban qué había pasado. Algo podría haberse incendiado. Deberíamos comprobarlo. Todos entraron y vieron a su hijo mayor tendido en el suelo y sin moverse. Hay llamas ardiendo alrededor. Linke está de pie junto a él. Los jóvenes pensaron que la fuerza de este tipo es grande. Es físicamente muy bueno luchando. Los contrincantes empezaron a desabrocharse los cinturones. El joven pensó que los oponentes tenían cinturones de poder que aumentaban la fuerza y que podían aumentar el elemento fuego. Pero el trueno era más fuerte que el rayo y estos cinturones no le harían nada. Los oponentes dijeron que era Linke y que tenían que destruirlo. Así que abrieron fuego contra él. El tipo esquivaba los disparos. Las balas pasaban volando. El joven pensó. No deberían revelar que tenía el elemento del rayo. De lo contrario, habría aún más problemas. El tipo sabía que no debía dejar vivo a ninguno de sus oponentes. El edificio estaba ardiendo. Se declaró el incendio. Todos los oponentes fueron destruidos. El joven pensó que el fuego iba en aumento. Debería marcharse pronto. El joven oyó el sonido de las sirenas en el exterior. Llegaron muy rápido, pensó. El tipo salió corriendo y huyó de esa casa. Más gente se acercó a la casa caliente. El joven ya estaba lejos. El tipo estaba mirando desde los arbustos. Hay demasiada gente allí con armas fuertes. Ya no tienen nada que hacer allí. El joven subió al tejado de la casa. Aquí estaba a salvo por el momento. Un joven se acercó al sistema y pidió dirigir una tienda. Le interesaba un medicamento. Lo consiguió. El joven bebió la medicina y pensó que Xiao Jianbai debía pagar por su crimen. Linke decidió que antes de que fuera demasiado tarde, necesitaba destruir a la familia Sao. De lo contrario, sería más difícil con una nueva orden de arresto. El joven se dio cuenta de que esta familia no era tan sencilla y valía la pena tener cuidado. De lo contrario, no solo no conseguiría curar a su hermana, sino que se estaría tendiendo una trampa a sí mismo. El joven se familiarizó con la información sobre esta familia. Hacen dinero incluso de la gente pobre. Su influencia es increíble. No será fácil derrotar a esta familia. El tipo decidió que tenía que volver e idear un plan. El joven se dirigió a la puerta de la casa donde había dejado a las niñas. Se dio cuenta de que no habían salido. Linke decidió que Xu Wei es bastante fiable. No anda ni corre por las calles. Xu Wei vio al joven y se alegró. Por fin había regresado. La chica dijo que no había pegado ojo. Habían pasado muchas cosas. El chico se preguntó por qué no descansaba. La chica le mostró al joven la información de que se había producido un incendio en el pueblo. Una casa se había quemado por completo. Le preguntó si estaba pensando en él. La chica dijo que lo había comprobado todo en internet. Era la casa del segundo hijo de la familia Sao. La chica dijo que estaba pensando en él. Es bastante fuerte. El tipo se molestó. ¿Qué tiene que ver él? El joven dijo que la niña podía ir a descansar. Él cuidará de su hermana. Xu Wei dijo que se había ido a dormir. El joven se acercó a la cama de su hermana. Su hermana está en coma y solo necesita glucosa. De lo contrario, las cosas serían mucho peores si encontrara medicación. El joven cogió la mano de su hermana. El tipo dijo que encontró al malo que le hizo esto y que pronto tendrá su venganza. Era la mañana del día siguiente. Xu Wei salió de su habitación somnolienta. Había dormido toda la noche. Un joven estaba de pie con la compra. La muchacha procedió con gusto a desayunar. Preguntó al joven, que corría con tanta soltura por la tarde, si temía toparse con los caballeros de la gloria. El tipo dijo que su orden de arresto había sido levantada. La chica dijo que eso era genial y que podían quedarse aquí. El joven respondió que tenía otras cosas que hacer. Necesitaba llegar a la zona interior. La chica estaba indignada. El tipo irá al barrio interior. Comerá allí la sabrosa y deliciosa comida. Y la dejará aquí comiendo pan y fideos. El joven dice que no va a divertirse. Quiere vengar a su hermana. La chica dijo que la venganza siempre es peligrosa. El joven cogió la mano de Xu Wei y le dijo que tenía un plan. Los jóvenes cogidos de la mano se miraron a los ojos. La chica dijo que el joven debía tener cuidado. No debía olvidar que le había prometido traerla a casa. El tipo dijo que no le pasaría nada y se marchó. El joven se puso una máscara. Pensó que aunque la orden de arresto había sido levantada, pero si la familia de Chao se enteraba de que estaba vivo, habría problemas. Un joven que caminaba entre la gente oyó una conversación. Dicen que el entrenador del campamento del juicio final ha muerto. Se llevaron su coche y luego su casa se quemó por completo. El tipo pensó que el corazón del instructor estaba dañado, así que no sería capaz de convertirse en un zombie. Aunque el joven robó el coche del instructor, pero activó un modo especial y el coche no puede ser rastreado. El tipo condujo hasta el borde de la zona exterior. Él ha estado aquí antes. Linke vio un anuncio con su foto. Decía que le buscaban por una recompensa. El tipo pensó que, si no quería problemas, debía usar los métodos antiguos. El joven se acercó a la reja que separaba las zonas. Quien quiera entrar en la región interior debe llevar consigo 3.000 días. La administración de las regiones interiores es mucho más estricta. Por lo tanto, la delincuencia es mucho menor allí. En un segundo, el joven saltó una valla alta. Para un combatiente C1, esto no supone ningún problema. Esta limitación no fue adaptada originalmente para los combatientes C1. El tipo viajaba a pie por la región interior. Y pensó, si tenía un nivel C1, era posible no tener 3.000 días. Barrio interior. El tipo pensaba que la zona interior era próspera. Ya habría estado aquí varias veces. Cada vez, no podía escapar de la sensación. El joven encendió el navegador. Así le resultó más fácil llegar a su destino. Hotel Seaton. Cinco estrellas. Linke fue a la recepción y pidió una habitación en el lado norte. Una noche en este hotel cuesta 20 días. Eso es el doble del precio de la zona exterior. Lo que no se hace por venganza. El joven se fue a su habitación. Era lo que necesitaba. El joven se acercó a la ventana. Abrió las cortinas. La mansión de la familia Shao apareció frente a él. Este edificio estaba fuertemente custodiado. Sus hombres armados estaban por todas partes. No entraría una mosca por nada. El joven observaba subrepticiamente con prismáticos. Esta familia es rica y valiente. Tienen luchadores de nivel C en sus guardias. Linke pensé, para vengarse de él, la familia debe tener luchadores de nivel C1. El joven observaba la mansión a través de la ventana y tomaba notas en el papel. El joven anotó todo cuidadosamente. Anotó todas sus observaciones en un papel. Habían pasado cinco días y el sujeto no había salido de casa. El tipo decidió que no tenía ninguna posibilidad. Todavía no había descubierto cómo entrar en la casa. El joven recordó que tenía un pendrive del laboratorio. Este pendrive contenía pruebas sobre los experimentos ilegales de la familia Shao. Sería difícil para ellos escapar del castigo. El tipo decidió que vengaría a su hermana por su cuenta. El joven cogió el smartphone. Sonó. Un número desconocido. Un joven consiguió información sobre esta familia de fuentes cerradas en el mercado negro. Le costó 100 días. El joven se dio cuenta de que una familia del interior controlaba gran parte de la industria farmacéutica. El chico supuso que ya tenían a casi todos los caballeros de su lado. El joven necesitaba calmarse. Decidió hacer un proceso de meditación. El joven estaba meditando. Incluso se encendió una llama frente a él. El tipo abrió los ojos y se dio cuenta de que había alcanzado el nivel C1. Lo había conseguido. El joven pensó que pasar del nivel D9 al C1 era un umbral y que la dificultad de avanzar aumentaba enormemente. Hay innumerables personas atascadas aquí. El joven miró la hora. Sin embargo, un gran avance da un gran salto en la fuerza. El tipo decidió hacer un calentamiento y un entrenamiento físico. El joven no esperaba tanta fuerza. Ni siquiera tuvo que beber la poción genética. El sistema decía que, debido a su ascenso a C1, había recibido una lotería favorable. Un joven decidió participar en esta lotería. Su capa de invisibilidad resultó muy útil. El joven se puso esta capa e intentó experimentar. El joven recordó que aquello era un regalo del cielo. De esta forma, no solo podría huir de la familia Sao, sino también de los zombies temporales. El joven también recordó que ese llanto consumía demasiada energía. El tipo decidió que con esta capa y su fuerza física y mental, sería capaz de derrotar bastante bien a la familia Sao. Pero después de eso, tendría que intentar salir de allí. El joven continuó meditando mientras liberaba una gran cantidad de energía. Debía elevar su fuerza a C1 y utilizar el pendrive para atraer a los miembros de la familia Sao y vengarse de ellos más tarde. El tipo había alcanzado el nivel de meditación del cielo estrellado. Ya no necesitaba esperanza. Al día siguiente, el joven recibió otra lucrativa rifa. Se pregunta qué va a pasar esta vez. Linke había conseguido una nueva habilidad de nivel B en la lotería. Es un pararrayos. El joven decidió poner a prueba la nueva habilidad. Esta técnica mejora el cuerpo del joven. El chico incluso notó que su percepción mejoraba. Y fue capaz de ver un insecto en la esquina de la habitación. Que estaba oculto a la vista. La percepción del joven estaba en el nivel de la sensación. Sintió que un camarero se acercaba por el pasillo. El tipo se dio cuenta de que había alguien durmiendo en la habitación de al lado. El joven pensó que esta técnica era demasiado buena. Hace que todos sus sentidos estén en el nivel C1. Por lo tanto, sería capaz de derrotar incluso a un luchador de nivel C4. Rayo valía 3.000 días. El tipo pensó que si avanzaba la habilidad a la tercera etapa, sería aún más útil. Pero cuesta muchos días. El joven contemplaba la ciudad desde su habitación de hotel. Con el pararrayos, sus posibilidades de éxito eran aún mayores. El chico había estado practicando todo el día. No se sentía cansado. Al contrario, sentía una oleada de fuerza. El joven siguió tomando notas en su cuaderno. El cabeza de familia de los Shao lleva una vida tranquila. Rara vez sale de casa. Había pocas oportunidades para el joven. El riesgo era grande. El tipo tuvo una idea. Se le ocurrió cómo proceder. El joven envió un correo electrónico anónimo señalando los delitos de la familia Shao. 50 minutos después, un coche se detuvo ante la casa. Lin Ke miró a través de los prismáticos. El jefe de Shao Chong se apresuró a marcharse. Parece que había recibido la noticia. La familia Shao es realmente poderosa. Gai se dio cuenta de que la familia Shao estaba siendo ayudada por la familia Wu. Eran compañeros de negocios. No importaba lo poderosa que fuera la familia Shao. Un problema tan grande, no era algo que la familia Shao pudiera manejar por sí sola. El joven repitió sin descanso que Shao Yambai debía pagar por la sangre de su hermana. La puerta de la finca de la familia Shao. Hay dos guardias. Uno le dice al recién llegado que no se ponga nervioso. Son 30 guardias normales. Por no hablar de los magos de tierra que rotan y les ayudan también. El recién llegado dijo que había oído que las personas con habilidades terrestres podían oír los pasos de otras personas a gran distancia. El segundo guardia dijo que no se trataba de oír. Mientras uno camine por el suelo, la magia terrestre puede sentirlo. El guardia preguntó al acompañante si fumaba. Dijo que no fumaba. Es caro y consume mucho tiempo. Lo dejó hace mucho tiempo. El guardia dijo, lo que quieras, eso es asunto suyo. De repente se oyó un murmullo cerca. Los guardias preguntaron quién estaba allí. El guardia mayor dijo que probablemente era un gato. Normalmente no pasa nada en el turno de noche. Se oyó un sonido como el de alguien saltando una valla. A continuación, se oyeron pasos en la acera. Era un joven que llevaba una capa de invisibilidad. Pensó que la familia Zhao se había apoderado de casi todas las instalaciones médicas importantes de la ciudad, como el hospital del tío Shang y el lugar donde trataban a su hermana. El joven se dio cuenta de que allí se gastaban enormes sumas de dinero. Un joven con gabardina avanzaba por el territorio. Nadie le vio. Jardín botánico. Un joven también estaba fumando allí. El joven oyó unos ruidos. Pensó que la rata había llegado a su trampa. El tipo corrió a alguna parte. Pensó que iba a cazar una rata. El joven se detuvo y escuchó. Se quedó quieto y no se movió. El tipo pensó, podía sentir movimiento en este lugar. ¿Podría estar equivocado? El joven vio a alguien tumbado. El tipo se acercó al hombre tumbado y vio una marca en su cuello. Pensó que un luchador de nivel D8 había sido alcanzado por una apuñalada. Al menos un luchador de nivel C1. El chico escuchó y de nuevo oyó unos pasos. El joven se dio la vuelta. ¡Qué obsesión! De repente, en ese momento, alguien saltó, dio una patada y derribó al joven. Linke pensó que los caminos terrenales le daban una increíble sensibilidad al movimiento a su alrededor. Linke se aseguró de que al acercarse al hombre de la tierra, éste no pudiera hacer nada. El guardia dijo, habilidad mejorada nivel D, armadura de piedra. El guardia gritó que por suerte había reaccionado rápido y había echado al tipo. Este guardia utilizó una habilidad mejorada de nivel D, terremoto. Hubo una grieta en el suelo y hubo un sonido retumbante. Todo el lugar tembló. Linke, en su encarnación invisible, se dirigió hacia el guardia. El joven golpeó al guardia con todas sus fuerzas. Cayó de cabeza por el golpe. El joven pensó que se trataba de un poder aterrador. Un ataque así debería llamar la atención. Entonces su plan está en peligro. El tipo intentó esconder al guardia. Apartó su cuerpo. Linke se acercó cautelosamente a la ventana e intentó abrirla. No funcionó. Después, el joven se dirigió a la puerta e intentó abrirla. Pensó el tipo mientras intentaba abrir unas cuantas entradas. No funcionó. Deben de estar cerradas por dentro. En ese momento, uno de los guardias salió a fumar. La puerta estaba abierta. Linke pensó que era la oportunidad adecuada. Así que entró en el edificio. La puerta se cerró tras el joven. El interior del edificio bullía de actividad. Había chicas por todas partes. Una bandeja de platos cayó de una de las chicas. Se oyó un ruido metálico. Las chicas se asustaron y empezaron a susurrar. Menos mal que no salió nadie. Si el señor nos hubiera visto, habría habido problemas. Pero parece que nunca sale por la noche. Según las observaciones del joven, la habitación de su objetivo está en el alasur, en el segundo piso. Linke subió sigilosamente las escaleras hasta llegar a lo más alto. Luego siguió el pasillo del segundo piso. El chico entró sigilosamente en la habitación. Lo hizo en silencio. El joven Sao estaba en la habitación con la chica. Estaba flirteando con ella. La chica era coqueta. El joven pensó que sus dos hermanos habían muerto. Y tuvo el descaro de irse de fiesta. La chica le preguntó si era cierto que su hermano menor había muerto. El joven dijo que sí. Y parece que su otro hermano también ha desaparecido. O tuvo un accidente y su casa se quemó. No se ha encontrado su cuerpo, pero probablemente esté muerto. La chica preguntó horrorizada por qué estaba tan contento por la muerte de sus hermanos. El chico dijo, ¿no significaba eso que no tenía que compartir la herencia con nadie? El joven se dio cuenta de cómo podía haberlo olvidado. La familia de Chao estaba podrida. Hoy se reunirían todos. Linke se quitó la capa de invisibilidad y entró en la habitación. El joven corrió hacia su enemigo y gritó, ¡Shao Jianbao, muere! Nada podía detener al joven. El tipo ya estaba balanceándose con la intención de asestarle un golpe devastador. Se dio la vuelta y lo vio. Había horror en los ojos de la chica. Chao gritó que pasaba. Chao empujó a la chica hacia su atacante y rebotó hacia un lado. Linke tuvo que sujetar a la chica para evitar que se cayera. La chica se encontró entre los jóvenes. Aún sentía terror en los ojos. Linke dijo que una persona que utiliza a los demás como escudo es un perdedor. Chao se abalanzó sobre su oponente. No era un hombre tímido. Chao golpeó a su atacante. El puño de Chao atravesó el cuerpo del atacante. Chao perdió el equilibrio y fue arrastrado lateralmente tras el impacto. Linke plantó a su oponente en la rodilla con un potente puñetazo. Chao se apretó el estómago de dolor. No podía entender cómo era posible. Después de todo, era un luchador de nivel C3. El joven dijo que un luchador de rango C3 podría hacerlo con él. Cuando estaba lleno de pociones y sueros, Chao pensó que nunca había visto algo así. De dónde venía este joven y lo que quiere. Chao preguntó quién era y cómo se atrevía a atacar a su familia. Linke dijo que era él quien lo mataría. Chao pensó que su oponente estaba decidido. El hombre pensó, solo presiona el botón y morirá, no importa lo fuerte que fuera. Chao se apresuró a apretar el botón. Quedaban unos instantes y unos metros. Chao ya había estirado la mano para pulsar el botón rojo. Parecía que estaba salvado. De repente, sonó un disparo y le brotó sangre de la mano. El hombre se asustó aún más. Linke sostenía el arma en su mano y estaba apuntando a su oponente. Estaba listo para hacer otro disparo. Su mano no vacilaba. Chao suplicó. Pidió que no lo mataran. Podía darle todo el tiempo que necesitara. No era un problema para él. Linke dijo que el tiempo no le importaba en este caso. No pagaría por la salud de su hermana. Chao estaba muy sorprendido. ¿Qué tiene que ver la hermana con esto? Linke afirmó que atropelló a su hermana con su coche. Y ella sigue en coma. Chao empezó a recordar los acontecimientos de aquel día. Cuando todo sucedió, un joven y una chica conducen un precioso coche deportivo. A gran velocidad. Un joven pregunta a su novia si sabe conducir un coche. El chico está de buen humor. La chica reprendió al chico. Será mejor que conduzca más despacio. Así no tendrá un accidente. Y no atropellaría a nadie. El tipo objetó que todos los días moría gente a montones. No pasaría nada si hoy matara a unos cuantos. La chica se asustó y dijo que si mataba a alguien le castigarían. Eso no está bien. El tipo dijo que era de la familia Chao. Nadie se atrevería a castigarlo. Incluso quería mostrárselo a la chica. Un joven vio quién eras en la carretera y decidió que eso era lo que quería. Una chica desconocida cruzaba la carretera por un paso de peatones. El conductor pisó el acelerador. El coche acelera. El bolso de la desconocida voló por los aires. El coche, acelerando, se alejaba del lugar. La chica estaba tendida en el paso de peatones, sangrando. Los curiosos se reunieron a su alrededor. Chao recordó todo esto. Preguntó si el joven era su hermano. Preguntó Lin Ki, sin esperar que la venganza llegara tan rápido. Chao pensó que debía aguantar. Hay que ganar tiempo. Ese tipo acaba de disparar. Los guardias llegarán pronto. Lin Ki dijo, deja de hablar. No había nada de qué hablar en este caso. El tipo le ha estado buscando durante mucho tiempo. Ahora no va a dejar que se vaya. El joven apuntó a su oponente y apretó el gatillo. Sonó un disparo. Su oponente recibió un disparo en el pecho y gritó. La sangre salpicó en todas direcciones. El joven miró el cadáver de Chao tendido en el suelo. Por fin había conseguido vengarse. El tipo decidió comprobar el contenido del escritorio del tal Chao. Así que abrió el cajón. Se oía el ruido de gente que se acercaba. El joven pensó que habían llegado muy deprisa. Eran dos personas. El hermano del cabeza de familia y el guardia de la familia. Ambos eran luchadores de nivel C. Chao Mo preguntó al joven quién era. Los hombres miraron alrededor de la habitación. Lin Ki decidió que era necesario marcharse. El chico evaluó a sus oponentes con una mirada y decidió que eran fuertes. Sería difícil enfrentarse a ellos. Chao calificó al joven de muchacho que se metió en el negocio equivocado. Chao movió al joven en el suelo. Gritó con rabia. ¿Cómo se atreve a matar a su sobrino? Que sea maldecido. El tipo estaba muy sorprendido. Resultó que el cabeza de familia tenía un hermano de nivel C4. ¿Por qué no había información sobre él? Chao Mo se abalanzó sobre el joven con odio. Estaba dispuesto a destruirlo. El tipo se dio cuenta inmediatamente de que su oponente era muy fuerte. Sin duda era un maestro que no había luchado de por vida, sino a muerte. Lin Ki decidió que la mejor opción era abandonar esta casa. Sin entrar en una confrontación. El guardia se precipitó tras él y le gritó que no escaparía. Gritó al guardia que le dejara al joven. Lin Ki miró hacia atrás y vio que intentaban atacarle usando agua. El tipo pensó que el oponente tenía habilidades acuáticas raras. El joven sabía que aunque los magos de agua no eran muy poderosos, tenían un estatus mucho más alto que los magos normales en este ambiente apocalíptico donde el agua escaseaba. El joven trató de contrarrestar esta agua con su puño ardiente de rabia. El tipo dio un puñetazo que aplastó una montaña. Su puño quedó envuelto en llamas. Lin Ki saltó por la ventana a la calle. El joven cayó al suelo junto con el cristal hecho añicos. No hubo tiempo para pensar. El guardia y Sao Mo se precipitaron tras el chico a través de la ventana. No debería irse, pensaron. 65. Ambos hombres también saltaron por la ventana a la calle. La persecución continuó. Los perseguidores miraron a su alrededor. El joven no aparecía por ninguna parte. Sao Mo dijo que podía manejarlo él mismo y envió a un guardia para cuidar de su sobrino. Los hombres se separaron. Uno volvió a la casa. El otro fue al bosque a buscarlos. El guardia oyó unos crujidos en los arbustos y en el mismo instante recibió un golpe en la mandíbula. Lin Ki dijo, no puede dejar que la escoria de Chao Jan Bai se salve. El guardia y Lin Ki estaban uno contra el otro, listos para el combate cuerpo a cuerpo. En ese momento, aparecieron unas personas que pasaban por allí. El guardia dijo que el joven estaba a punto de morir. La ayuda está en camino. Lin Ki pensó que Chao Jan Bai no debería ser capaz de sobrevivir. El guardia tiene poderes curativos, además de habilidades acuáticas. El joven no podía dejar que el guardia salvara a este Chao. El guardia retrocedió. Empezó a emitir mucha luz. El tipo pensó para sí mientras su oponente llenaba rápidamente de energía el aire a su alrededor. Realmente es capaz. El joven vio el colgante en el pecho de su oponente. Se dio cuenta de que se trataba de eso. En el mismo segundo, Lin Ki dio un rápido salto. Nuestro héroe, una vez más, utilizó un golpe destructor de montañas. Todo fue muy rápido como un rayo. En un instante, Lin Ki lanzó un puñetazo a su oponente. El puñetazo fue increíblemente poderoso. El guardia no esperaba semejante embestida y voló muy atrás. Se oyó un crujido. Era el sonido de unas costillas rompiéndose. El guardia lo pasó mal. La consecuencia de este golpe fue que el guardia salió volando hacia atrás y chocó contra la pared. La pared se agrietó. El guardia llevaba un colgante de concentración de armas de nivel D, que ayudaba a acelerar la transformación del aire en elemento portador y ayudaba a aumentar el poder de ataque. El colgante permaneció en manos del joven. El guardia estaba desarmado. Lin Ki oyó a alguien gritar que estaba allí. Le habían descubierto. Un grupo de guardias de seguridad abrió fuego contra el joven. El tipo esquivó balas. Ninguna de ellas alcanzó el objetivo. Los guardias pensaron cómo era posible. Este joven está realmente en el nivel C1. Todas sus balas pasaron de largo. Uno de los guardias gritó, deja de hablar, debe ser destruido. El tiroteo continuó. El tipo seguía esquivando las balas que volaban hacia él. Era irreal. El joven decidió que no debía meterse en un cuerpo a cuerpo con esos guardias. Debería encontrar una manera de volver al segundo piso y comprobar el estado de Sao. Después de eso, debería irse de inmediato. El tipo oyó que alguien se acercaba por detrás. Era Sao Mo. En el último momento, el joven pudo esquivar el golpe. El atacante falló y perdió el equilibrio. El golpe fue directo al suelo. Se produjo una abolladura. El tipo pensó que era un poder aterrador. Probablemente esté usando una técnica de nivel C. Sus guantes son una mejora de un arma de nivel C. El chico llegó a la conclusión de que, si hubiera sido más lento, ya habría muerto. Le salvó su rapidez de reacción. El joven se dio cuenta de que estaba gravemente herido. No viviría mucho tiempo. Si acababa con este Chao, podría saquear a toda la familia, y para entonces, su fuerza y nivel de habilidad aumentarían significativamente. Sao Mo continuó atacando al joven. El tipo estaba esquivando de nuevo. El atacante no alcanzó el objetivo. Una bola de fuego apareció en las manos de Sao Mo. No era bueno. El oponente lanzó un puñetazo, una técnica mejorada de nivel C, un puñetazo boca de tigre. El joven se dio cuenta de que solo tenía que atacar. El tipo volvió a usar su patada a rompe montañas. Hubo una explosión, y todo se convirtió en humo. Los guardias no podían ver nada. Chao Mo salió volando y chocó contra el árbol. El impacto fue tan fuerte que el árbol se partió por la mitad. El hombretón permaneció sentado bajo el árbol. No se movió. Los guardias no podían creer lo que veían. Igual que lo que le pasó a Chao Mo. Los guardias vieron aparecer una sombra entre el humo. La tensión iba en aumento. Lin Ke apareció de entre las sombras. En su mano, sostenía su espada. Un relámpago brilló a su alrededor. Los guardias empezaron a hacer preguntas. ¿Debe ser una técnica de refuerzo? ¿O una técnica especial de refuerzo? Este joven noqueó a dos personas de nivel C. El tipo pensó que era el pararrayos. Formó esta explosión. El joven sintió que su poder se desbordaba. Desafortunadamente, no pudo usarlo más. No puedes atraer mucho ruido. Chao Mo volvió en sí, se levantó de un salto y se abalanzó sobre Lin Ke. El joven tuvo tiempo de darse cuenta de todo. El joven decidió acabar con él para siempre. El chico se preparó para golpear. Los dos hombres se encontraron. Intercambiaron una serie de puñetazos. Los puñetazos cayeron, pero los luchadores los resistieron. Los guardias observaron este enfrentamiento. Era increíble. Los guerreros se movían muy rápido. Lin Ke pensó que su oponente era fuerte. Sin el rayo, no habría durado ni 10 golpes. El joven recordó que no tenía tiempo que perder. Estas peleas le retrasarían. Los oponentes chocaron los puños, ejecutando sus golpes, que liberaron una tremenda cantidad de energía. Después de ese destello, los oponentes volaron hacia atrás. La distancia entre ellos aumentó. El tipo pensó que era hora de irse. Llevaba aquí mucho tiempo. Los guardias decidieron que no podían dejar escapar al joven, así que abrieron fuego contra él para matarlo. El joven echó a correr, esquivando las balas que silbaban sobre su cabeza. Chao Mo continuó persiguiendo al joven. El tipo pensó que su oponente era muy fuerte, pero inferior en velocidad. Un guardia llegó corriendo y dijo que el joven se había convertido temporalmente en un zombi, y que no había forma de detenerlo. Chao Mo hizo una pausa. Estaba digiriendo la información. El gran hombre juró averiguar quién era el agresor. Había odio en sus ojos. Lin Ke estaba escondido en el jardín cerca de la casa. Se dio cuenta de que Chao Mo entraba corriendo en el edificio. El tipo continuó observando. En su habitación, el joven Sao se convirtió en un monstruo. Este zombi gritaba con fuerza. El chico se dio cuenta de que su misión estaba cumplida. Dijo que había vengado a su hermana. El joven se levantó y contempló la ciudad nocturna. No tenía nada más que hacer aquí. El tipo saltó la valla y empezó a alejarse de la mansión Sao. El chico se alejaba cada vez más. Ahora tenía otras cosas de las que preocuparse. El cuartel general de los caballeros merodeadores. Los luchadores practican el combate cuerpo a cuerpo. Todos participan en el combate. Oficina principal. El jefe está sentado en su silla. El caballero de los merodeadores tiene visita. Era un hombre de aspecto severo. Estaba concentrado y serio. El jefe de los caballeros merodeadores, Wu Qishan, se volvió hacia el visitante. Llevaba un libro en las manos. Al instante siguiente, este libro voló hacia la cara del hombre severo. Wu Qishan dijo furioso. ¿Cómo se atrevía a traer tan malas noticias? El jefe de los caballeros le dijo al hombre si sabía cuánto esfuerzo había puesto el hombre en este plan. El hombre dijo que fue un accidente. No quería poner en peligro el plan. Y llamó al jefe, su tío. Wu Qishan dijo, si algo sale mal esta vez, nadie podrá salirse con la suya. El hombre gritó que ese tipo no podía hacerles nada. No es nadie. El sobrino añadió, un poco más, y toda la ciudad pertenecería a su tío. Wu Qishan afirmó que no hay necesidad de apresurarse. Todavía no se han establecido lazos económicos con el exterior. Aún queda trabajo por hacer. El hombre dijo que no quedaba ningún zombi temporal fuera para derribar la verja. El tío dijo que derribar la puerta no es la respuesta. El jefe de la ciudad también tiene caballeros andantes y protectores. Los saqueadores serán inútiles. Alguien llamó a la puerta. Wu Qishan dijo que entraran. Las puertas se abrieron y entró un guerrero. Se dirigió al comandante en jefe. Wu Qishan dio la orden, movilizar a todos antes del amanecer. Asegúrense de atrapar a Lin Ke y poner los archivos originales directamente en sus manos. El hombre gritó que este Lin Ke era solo un niño pequeño. Todos los caballeros y merodeadores podrían atraparlo antes del amanecer. Wu Qishan también ordenó que encerraran a su sobrino. El hombre se sorprendió y se asustó. El comandante en jefe adjunto se preparó para ejecutar la orden. El hombre fue agarrado por los brazos y se le ordenó que se marchara. El hombre gritó por qué su tío le estaba haciendo esto. Wu Qishan afirmó que, si algo salía mal, su vida sería un señuelo. El hombre preguntó qué significaba. El tío declaró que todas las cosas fueron hechas por la familia Zhao y su familia Wu no sabía nada al respecto. El hombre gritó que su tío iba a utilizarle como chivo expiatorio. Se dio cuenta de que estaba en apuros. Wu Qishan dijo que necesitan el éxito. El fracaso en este caso es inaceptable. El comandante en jefe adjunto reunió a todo el personal. El caballero merodeador mostró la foto de Lin Ke y dijo que era la persona más buscada de la ciudad. Su nivel es D9. Recompensa para quien lo atrape. Diez mil días y ascenso a comandante. Eso debería ser un buen incentivo. Los guerreros se regocijaron. Esta es una muy buena recompensa. ¿Quién es este tipo? Un simple luchador D9. El caballero merodeador ordenó a todos ir en su búsqueda. Tienen muy poco tiempo. Todas las guerras estaban listas para ser registradas. Estaban espoleados por una gran recompensa. La gente se dispersó por toda la ciudad. Se movían en lo que encontraban. Querían revisar cada centímetro de la ciudad. Lin Ke caminaba de noche por la ciudad. Un grupo de motociclistas le estaba dando alcance. Eran los que buscaban al joven. Los caballeros merodeadores iban armados. Estaban dispuestos a todo para conseguir la recompensa. Lin Ke se preguntó por qué estos merodeadores viajaban en grupos por la ciudad. Hay una razón. Dos tipos en moto vieron a un joven. Uno de ellos pensó que era el que buscaban. El otro dijo que era poco probable. Cientos de personas lo están buscando. No pueden tener tanta suerte. El primero dijo que ya era suficiente pérdida de tiempo. Mañana sale de la ciudad para conseguir recursos. Así que necesita conservar energía. El joven escuchó esta conversación y se dio cuenta de que los merodeadores estaban controlados por la familia Wu. Si quería sobrevivir, tenía que aguantar hasta el amanecer. De repente, el tipo fue golpeado por alguien. Ocurrió al instante y no tuvo tiempo de reaccionar. El golpe fue tan fuerte que el joven atravesó la pared. Pero no le aplastó. Un hombre corpulento se le acercó. El joven le reconoció. Era Saomo. El hombre grande anunció que finalmente lo había encontrado. Linke estaba muy sorprendido. Es él otra vez. Él no lo dejaría ir. El chico pensó que este lugar estaba demasiado cerca para cubrirse. Aquí no se puede luchar. Al joven no le quedó más remedio que salir corriendo. Se levantó de un salto y salió corriendo. El matón persiguió al joven que huía. Saomo adelantó al joven en un segundo y se colocó frente a él. No hay escapatoria, pensó. El joven decidió que tenía que idear algo de inmediato. Un nuevo plan. El tipo se hirguió hasta alcanzar toda su estatura y activó el modo rayo. Todo a su alrededor brilló. El joven no tenía ningún plan especial y tuvo que entablar un combate cuerpo a cuerpo. El matón era mucho más poderoso y sus golpes eran más fuertes. Sin embargo, el tipo esquivó el siguiente ataque de su oponente y le propinó una potente patada en la mandíbula. El modo rayo ayudó. Desde lejos, se vio una explosión y saltaron chispas. Aparecieron rayos. Saomo pensó que con su habilidad de fortalecimiento, la fuerza del joven había aumentado. Este tipo mató a su sobrino y a los otros. Por lo tanto, no está destinado a ver el amanecer. Saomo asestó golpe tras golpe. Lin Ki los repelió con eficacia. Ninguno de los oponentes pudo conseguir ventaja. El joven pensó que los golpes ordinarios no derrotarían a su oponente. Tenía que pensar en otra forma más eficaz. Saomo actuó como una máquina de matar. No conocía la fatiga. El joven no podía permitirse gastar mucha energía. El tipo se dio cuenta de que no solo estaba siendo perseguido por las familias Tsao y Wu, sino también por toda la ciudad. En cuanto el mundo descubriera que la fuerza física podía existir en el mismo cuerpo que la fuerza elemental, lo entregarían para experimentos. El tipo decidió que contra su oponente podría usar su rayo. Podría ayudarle a terminar la pelea más rápido. El joven decidió que tenía que coger a su hermana y salir de la ciudad cuanto antes. Saomo se estaba poniendo nervioso porque no podía manejar a este joven. Al principio, le pareció que las fuerzas no eran iguales. El chico bloqueó hábilmente los golpes del hombre voluminoso. Saomo dio un volantazo e intentó golpear con todas sus fuerzas y gritó, ¡Muere granuja! Una vez más, los puños de los oponentes entraron en contacto. La energía era increíblemente fuerte y una gran carga de ella fue liberada. Una vez más, Saomo rodó hacia atrás, pero se mantuvo en pie. Linke también rodó hacia atrás. Cayó sobre una rodilla, pero aguantó. El tipo decidió hacer algo extraordinario. Su oponente le obligó a hacerlo. Saomo miró con asombro la preparación del joven. El gran hombre se preguntó qué iba a hacer. Sus acciones eran sorprendentes. El joven continuó con sus sospechosas manipulaciones. Sus movimientos eran incomprensibles. El grandullón dijo que había encontrado a esa chica y a la hermana del joven. El joven no podía creer lo que oía. Realmente les habían descubierto. Pensaba que estaban a salvo. Saomo dijo que reconoce la fuerza del joven. Pero ahora tiene rehenes. Y eso es una fuerza a tener en cuenta. Linke le preguntó qué quería. Ahora tenemos que hacer las cosas de otra manera, pensó. El grandote dijo que estaba interesado en el pendrive con los archivos. Y luego dejará ir a las chicas. Esa es su oferta. El joven dijo que no podía llevar consigo el pendrive. Al fin y al cabo, era su última basa. El chico sabía que no debía dar la unidad flash. Entonces sería el fin. Shang Mo dio al joven diez segundos para pensar. Él debe tomar una decisión en este momento. De lo contrario, el grandullón daría la orden de destruir a las chicas. Solo había una cosa que pasaba por la cabeza del tipo. Tenemos que salvar a su hermana. Tenemos que hacer algo. Pasó el tiempo y el hombre grande dijo. Parece que no le importaba mucho su hermana. El joven había tomado su propia decisión. Shao Mo llamó por teléfono a alguien. La persona que llamó le preguntó si había atrapado al joven. El hombre grande dijo que el joven estaba en sus manos. La persona que llamó preguntó qué había pasado con los archivos. Shao Mo dijo que no entregaría los archivos. Tendremos que matarlo. La persona que llamó dijo que el joven no puede ser asesinado hasta que tengan los archivos y me ordenó que lo trajera. El hombre grande dijo que el joven había tenido suerte esta vez. El tipo se dio cuenta de que temían que hiciera públicos los archivos. Así que no harán nada con su hermana por ahora. La única manera de negociar con ellos sería utilizar la unidad flash. Shao Mo lleva al joven a ver a su jefe. El vehículo se detuvo ante uno de los cascos de los caballeros merodeadores. El joven salió del coche y se dio cuenta de que le habían llevado al cuartel general de los merodeadores. El rompecabezas empezaba a encajar. Shao Mo dijo que la sede de los caballeros marauder, el lugar más seguro de la ciudad. Para aquellos que nunca han visto el mundo exterior, si hay un accidente, este lugar se convierte inmediatamente en un refugio seguro. Este cuartel general estaba fuertemente custodiado. Había hombres armados por todas partes. El joven miró a los lados aquí tantos combatientes de nivel C con su fuerza. El chico miró a esos jóvenes y pensó que él mismo no sobreviviría aquí. No como traer a su hermana aquí. El joven se tranquilizó al ver que había escondido bien los archivos. No los lleva consigo. El tipo recordaba haber metido el pendrive en una caja y haberlo escondido bajo la raíz de un árbol. Link K miró a los guardias. Cada uno de ellos era al menos de nivel C4. Este lugar era muy serio. El chico fue conducido hasta el hombre de más edad. El joven estaba un poco tenso. El muchacho pensó. Este debe de ser Kishan, el jefe de los caballeros merodeadores. El hombre permanecía de espaldas al joven. Había suficientes guardaespaldas en la habitación. El tipo estaba evaluando al maestro. Se rumoreaba que era un C9. Nunca había conocido a nadie como él. El joven observaba absorto. Este hombre es bastante fuerte. C9. Eso es casi el nivel máximo. El chico pensó que una sola mirada suya le helaba la sangre en las venas. El anciano se volvió hacia el joven y le preguntó si era Link K. El chico asintió con la cabeza y dijo que era él. El joven apretó los dientes. Intentó no mostrar su excitación. El viejo le dijo al joven que era valiente. Pero no debería hablar así por aquí. El joven no pudo resistirse a gritar donde estaba su hermana. Eso era lo que más le preocupaba ahora mismo. El anciano saludó a uno de los guardias. El hombre no se separó de su puro. El guardia abrió la puerta del pasillo. El joven oyó el chirrido de la rueda de una silla de ruedas. La hermana del joven apareció en la puerta. Uno de los guardias llevaba su carro. Shu Wei caminaba a su lado. La muchacha vio al joven y lo llamó alegremente por su nombre. El joven les preguntó cómo se encontraban. La chica dijo que estaba bien. Todo le parecía sospechoso. ¿Por qué son tan amables? ¿No quieren parecer nobles? El viejo dijo que no dejó que las niñas se lastimaran. También puede conseguir los servicios del mejor médico de esta ciudad. También tiene a su disposición el equipo médico más avanzado para curar a la niña. El anciano entornó los ojos y añadió. Por supuesto que todo es por los archivos del pendrive. El joven pensó. No es tonto. Una vez que les devuelva los archivos, los tres morirán. Todo esto podría evitarse aguantando hasta el amanecer. Añadió el anciano para que su hijo no se entretuviera. Ha hecho una oferta muy buena. No se rechaza una oferta así. El joven miró al viejo sin apartar la vista. Este viejo no está mal. El tipo dijo que su hermana fue atropellada por el coche de Sao Yan Bai. Así que lo mató. También mató a los otros dos hermanos. El viejo lo dejó ir después de eso. El anciano dio una calada a su puro y dijo su palabra. Le brillaban los ojos. El joven no iba a creerle. En ese momento se abrieron las puertas y un hombre entró corriendo en la sala. Estaba nervioso. El hombre corrió hacia Lin Ke y declaró que no podía dejarle marchar. El hombre se volvió hacia Kishan y le dijo que muchos de su familia ya habían muerto. No pueden dejar marchar a este joven. El hombre gritó. Si no tenía los archivos consigo, bajo tortura seguramente diría dónde estaban. El viejo le dio una bofetada muy fuerte y dijo que era él quien no podía impedirlo. El jefe de la familia Sao se quedó allí sin saber qué hacer. Esto era un gran insulto. Pero no podía ir en contra de Kishan. El anciano dijo que si no fuera por Sao, él no estaría aquí. Si violaba su plan, no viviría. El anciano añadió. El tipo escuchó esto y pensó. ¿Qué otro plan podría haber? Tenía que resolverlo todo. El anciano volvió a mirar al joven. Le preguntó qué pensaba al respecto. El anciano añadió que el chico no debía preocuparse. Que el mejor equipo médico estaba bajo su control. El anciano necesitaba acabar con el joven. Si la chica no se recuperaba del todo, recibiría los cuidados que merecía. El joven pensó cómo se atreve a decir eso ese viejo zorro. Si se lo llevan, no volverá a ver el sol. Uno de los guardaespaldas se acercó y dijo que se estaba haciendo tarde comandante. El anciano dijo con calma. Si el joven no quiere hacerlo de la manera buena, entonces lo harán de la manera mala. Qishan tiró el puro. Se dio la vuelta y al marcharse, le dijo al guardaespaldas que le dejaba al joven. El guarda le dijo que solo necesitaba 10 minutos. El guardaespaldas hizo un gesto con la mano y ordenó que se llevaran a las chicas. Shuwei gritó temeroso a Lin Ke que la ayudara. El joven estaba enfadado. Había que hacer algo. Se están llevando a las niñas. Y entonces ocurrió lo más increíble. Otro guardia entró corriendo y dijo que el señor de la ciudad estaba aquí. Nadie se lo esperaba. Al viejo también le sorprendió. Fue un pequeño cambio de planes. El anciano preguntó al guardia cuántas personas había traído consigo el señor de la ciudad. El guardia dijo que solo uno. No tardarán en llegar. El anciano pensó, este debe ser su asistente, un luchador de nivel C6. El anciano ordenó que trajeran más gente y que no hicieran ruido. La hermana del joven y Shuwei salieron de la habitación. El guardia advirtió que si se resistían los mataría a todos en el acto. Se notaba que no bromeaba. El joven pensó, parece que el señor de la ciudad ha visto esos archivos. Las familias Zhao y Wu estarán acabadas. El capitán de la guardia le dijo a su jefe que el señor de la ciudad solía tener la fuerza en el nivel B, pero recientemente fue gravemente herido. Ahora está en el nivel C9. En todo caso, pueden con él. Kishan dijo que el anciano estaba acostumbrado a la paz. Era demasiado tarde para que se involucrara en conflictos. Y solo trajo a una persona con él. Zhao respondió que entonces no necesitarían poner en práctica su plan. Y los residentes estarían tranquilos, todos felices. Y eso sería una victoria. El joven se preguntó por qué todos se habían vuelto contra el señor de la ciudad. El chico miró al guardia. Estimó que su nivel era solo C5. Si lo atacamos sigilosamente, no debería ser un problema. El tipo pone ese plan en espera, porque el exterior está probablemente lleno de guardias. Es sólidamente de élite, luchando contra los zombies temporales restantes todos los días. Hay cuatro caballeros en la ciudad. Una de las principales tareas de los caballeros saqueadores es dar caza a los zombies del tiempo y recoger los suministros disponibles. La fuerza de los saqueadores es comparable a la de los defensores que custodian la ciudad. El señor de la ciudad entró en la sala. Le acompañaba un guardaespaldas. Qishan estaba al otro lado de la sala. A su lado había dos guardaespaldas. Lord Quanchena era un anciano encorvado de baja estatura. Se apoyaba en su varita. Qishan saludó al anciano. Una sonrisa se dibujó en su rostro. El anciano preguntó por qué su oponente no podía dormir esta noche. Qishan preguntó qué traía por aquí al señor de la ciudad. A esta hora tan tardía. Qishan Zai Zhao Zhe arrodilló inmediatamente ante el señor de la ciudad. El hombre se arrodilló y se dirigió al señor de la ciudad. Dijo que se había equivocado. Lo admite. Y él también se preocupa por el bienestar de esta ciudad. El anciano preguntó por qué experimentaban con inocentes. Zhao intentó justificarse. Dijo que este experimento era casi un éxito. Si tenía éxito, los zombies del tiempo dejarían de ser una amenaza. Zhao añadió que los humanos podrían volver a su posición de potencia dominante en la tierra sin esconderse. El señor de la ciudad dijo que de todos modos, era inaceptable experimentar con la vida de inocentes. Qishan pensó que la condición del anciano estaba empeorando. Su fuerza en este momento es solo C9. Entonces, ¿por qué parece lleno de vida? Qishan creía que si todo iba según lo previsto, lograrían su objetivo. Si empezaban ahora y algo salía mal, todo el duro trabajo se iría al garete. Qishan declaró que era culpa suya que Zhao hubiera actuado así. Decidió ocuparse él mismo de él. Zhao gritó asustado que su tío quería matarlo. Y necesita ayuda. Zhao gritó que no quería ser el chivo expiatorio. Es imposible. Y por desesperación, tomó partido, queriendo luchar. Qishan miró a su guardaespaldas. Sabía lo que tenía que hacer. El guardaespaldas de Qishan se acercó por detrás de la guardia del señor de la ciudad y le rompió el cuello. Qishan se volvió hacia el señor de la ciudad y le dijo que le había aguantado durante mucho tiempo. Desde que habían limpiado el lugar juntos. Recuerda por qué se convirtió en el señor de la ciudad. El anciano le preguntó qué iba a hacer. Qishan dijo, el señor de la ciudad debe estar confundido. No se da cuenta de lo que está pasando aquí. El anciano no sobrevivirá esta noche. Es mejor que renuncie al poder de inmediato para que su cuerpo permanezca intacto. El señor de la ciudad preguntó a quién debía entregar el poder. Qishan dijo que por supuesto, a él. El viejo sigue fingiendo ser un luchador de nivel B. Qishan dijo a sus combatientes, es suficiente. Es hora de acabar con el viejo. Los guardaespaldas se dirigieron hacia el anciano. Lin Ke, que estaba observando esto, decidió que era un buen momento para escapar. El joven le dijo a Shuwei que cerrara los ojos. La chica cerró los ojos. Estaba asustada. El joven encendió el modo para rayos. Lo puso muy alto. Se hizo de noche en todas partes. Nadie vio al chico. Pudo haberse acercado al guardia. Y nadie lo vio. El joven apagó al guardia que los vigilaba. El paso estaba despejado. El tipo le dijo a Shuwei que lo alcanzara. Los jóvenes abandonaban la zona sin llamar la atención. El joven vio esta imagen. Qishan está de rodillas. Sus guardaespaldas están todos tumbados en el suelo. En medio está el señor de la ciudad, apoyado en su muleta. Qishan no podía creerlo. ¿Por qué este viejo sigue siendo tan fuerte? Qishan dio la orden por teléfono para que todos empezaran a ejecutar el plan. El anciano preguntó cuál era el otro plan. Su oponente ha declarado que el plan es sembrar el caos en la ciudad. Los zombies no tardarán en irrumpir por las puertas de la ciudad. El señor de la ciudad se alarmó. Esto no puede ocurrir. Linke se dio cuenta de que ese era su plan. Por el puesto de señor de la ciudad, esta gente está dispuesta a destruir la ciudad. El anciano leyó las noticias. Los zombies errantes del tiempo se habían reunido de repente. Y por alguna razón, se acercaban a las puertas de la ciudad. El anciano dio una patada con el pie, furioso, y derribó a Qishan. El impacto fue tan fuerte que el hombre salió volando y se golpeó la espalda contra la pared. El anciano, apartando a los guardias, se precipitó hacia la salida. Nadie iba a detenerle. Shubui preguntó al joven qué harían. El joven respondió que seguirían adelante. Los jóvenes miraron la ciudad y se asustaron de lo que allí ocurría. Había incendios en la ciudad. Y había un desastre. Los zombies temporales se abrieron paso en la ciudad. Era el principio del caos. Bueno amigos, no sé ustedes, pero a mí me gustó este mangua. La trama en sí es bastante interesante e intrigante. Entonces, si te gustó el video, suscríbete al canal y escribe un comentario sobre lo que te gustó. Si se lanzan nuevos capítulos de este título, definitivamente haré una continuación. Todo lo mejor. Nos vemos pronto.